La radio, lo sabéis perfectamente, nos permite volar, nos permite acudir a lugares que nunca hemos pisado. Algunos lugares son hostiles, algunos lugares parece que son territorio prohibido para la propia vida, para la supervivencia. Pero aún así, en el límite, en el lugar donde sólo reina el silencio, la soledad, el frío, ha habido seres humanos que han vivido una odisea enorme. La fuerza de la vida frente a la fuerza de la muerte. La naturaleza enfrentada. Hay una historia en concreto, que dio la vuelta al mundo a principios de los 70, que se ha convertido en icono de lo que es la fuerza, la fe, la potencia del cerebro humano, el pesimismo y el optimismo, la capacidad de supervivencia o dejarse morir. Y sobre todo, lo que nos interesa esta noche, lo que ya sospechábamos, lo que sobrevuela toda la escena de una historia humana de primer nivel, el misterio, lo desconocido, las presencias, los encuentros extraños, los sonidos misteriosos, las señales. Así que todo el equipo de Milenio 3 os invita, amigos, a que acudamos a un lugar del mapa que prácticamente no tenía ni nombre. Un lugar del mapa que si oteamos a través de satélite, lo encontraremos cubierto por miles y miles de kilómetros cuadrados de hielo perpetuo. El 13 de octubre, viernes 13 de octubre de 1972, un vuelo, el 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, trasladaba a 45 pasajeros con dirección a Chile. Muchos eran estudiantes y otros pertenecían a un club de rugby de Uruguay llamado Los Viejos Cristianos. La ficha de navegación, como siempre, escueta, sin paso para la emoción que viene ahora, sin ningún tipo de distracción, solamente el tecleo de la máquina, nos dice que hubo un error en la navegación. Y después dice que el lugar donde el aparato se estrelló, dentro del distrito de Malargue, en la provincia de Mendoza, a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, en una zona casi inexplorada de los Andes, ese lugar en concreto tenía un nombre desde antiguo. Glaciar y valle de las lágrimas. Es muy probable, amigos, que muchos, muy jóvenes, que os unís a la Odisea y la aventura semanal de este programa, no conozcáis esta historia. Otros han podido escuchar algo en películas, hay excelentes libros. Ha llegado un último documento, nosotros teníamos como piezas de un puzzle. Parte del equipo, además, tenía su diferente mosaico de haber conectado con esta historia, una historia de muchos seres humanos al límite. Y cuando muchos seres humanos se ponen al límite, puede surgir la portezuela de lo desconocido, del misterio, de lo que somos realmente. Ahora llega una historia que se titula Desde el silencio, porque precisamente lo que había allí, en ese páramo helado, después de un accidente, era un silencio atronador. Uno de esos silencios tan profundos que, al cabo de las horas, uno siente el martillero en la cabeza. Una serie de seres humanos se iban a encontrar con la gran odisea de sus vidas. Se convirtió, como digo, todo esto en libro, en película, en icono de lo que es el ser humano abandonado a su suerte. ¿Cómo reacciona el cerebro humano, el alma humana, cuando ya no hay nada que hacer? Cuando todas las búsquedas son imposibles. Cuando uno sabe, con certeza, que va a morir. Se convirtió en paradigma de todo eso y, sin embargo, quedaba la pieza más importante, la que más puede interesar esta noche a los oyentes de Milenio 3. Esta historia se llama Desde el silencio. Porque, Carmen, tú eres encargado de hacer este dosier y casi vamos a escuchar, como decía, una novela sonora. La cantidad de elementos, de documentos, de emociones, de misterios, pocas veces la hemos encontrado en una misma vivencia. O sea, aquí la historia de perdidos o similares se queda casi en caricatura comparado con la realidad. Sí, además, fíjate, esta historia nos llega a través de la obsesión de una oyente que también es escritora de Mireia Soriano, que es la persona que, junto a uno de los supervivientes, ha escrito Desde el silencio 40 años después. Y es la historia del avión que se estrella en los Andes, de las personas que están 72 días desaparecidas. Esta mujer va charlando con Eduardo y va recogiendo día a día no sólo lo que viven allí, sino también lo que más nos interesa, los misterios que surgen uno tras otro en esos 72 días de convivencia aislados de todo tipo de civilización. Si quieres, si quieres, empezamos por el principio. Hablabas de ese equipo de rugby, los Old Christians. Ellos iban a jugar un partido de rugby, un amistoso, en Santiago de Chile. Casi todos habían sido, además, compañeros en el colegio uruguayo Estela Maris. Por eso se conocían desde muy pequeños, incluso desde parvularios, desde niños. Para ir hasta allí, alquilar un avión, el Firechill F-227 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Tienen que hacer una escala en Mendoza, en Argentina, debido a las condiciones meteorológicas. El viaje ya empieza mal, porque en principio era un vuelo de unas pocas horas, que además tenía que ir directamente a Chile. Ya tenía que haber hecho noche en Chile, pero parece que todo empieza a torcerse. Incluso, fíjate, Eduardo, en el libro comentaba que él no tenía que haber estado en ese avión, porque justo cuando está en el aeropuerto se da cuenta de que los documentos, el pasaporte, no iban con él, no habían viajado hasta ese aeropuerto. Su hermano, en un último momento, dos minutos antes de que despegue ese avión, es el que le entrega su pasaporte, su DNI, los documentos, el pasaje del avión, y es entonces cuando empieza la peor o la mejor también aventura de su vida. Como bien decía Siker, después de pasar esa noche en Mendoza, emprenden el viaje el viernes 13 de octubre de 1972. A las 11 de la mañana estaban todos en el aeropuerto del Plumerillo. Los pilotos son el coronel Julio César Ferradas y su copiloto, el teniente coronel Dante La Guarara. No estaban además nada convencidos de emprender ese viaje. Reúnen a los chicos y les explican que no era la mejor hora para atravesar los Andes, porque además hay una serie de corrientes más cálidas que ascienden desde el valle y otras se encuentran con el aire frío que parece que baja de las montañas y eso produce unas fuertes turbulencias, por lo cual los pilotos no quieren salir, no quieren emprender ese viaje. Los chicos dicen que tienen que hacerlo, que ellos tienen que jugar ese partido y además la legislación de Argentina prohibía estar más de 24 horas un avión militar en suelo argentino, con lo cual sí o sí tienen que despegar. Y lo hacen porque en el aeropuerto se encuentran con un piloto que traía un avión de carga y les dice que él no ha tenido ningún problema meteorológico al atravesar los Andes, con lo cual esto anima a todos, a los pilotos y a los chicos, a emprender ese vuelo. Son las 2 y 18 minutos de la tarde cuando ese Fire Chill despega desde el aeropuerto del Plumerillo. A las 3 y 21 minutos se comunican por última vez con Torre de Control. El piloto informa que están divisando Curicó, pero está completamente equivocado. Estaba como a 100 kilómetros de aquella zona. Le dan autorización para descender, para empezar el descenso y eso hace una serie de casualidades macabras. Hacen que en ese descenso el avión empiece a estar muy cerca de los picos de las montañas. Los chicos que viajaban en este avión recuerdan como ellos desde la ventanilla veían esos picos que iban a causar a muchos de ellos la muerte, esos picos nevados que llevarían a vivir la mayor tragedia de sus vidas. Comienzan a abrocharse los cinturones, saltan todas las alarmas dentro del avión, sobre todo las alarmas de un impacto inminente. Los pilotos ya no pueden hacer absolutamente nada con esa nave que se le va de las manos y el avión impacta partiéndose en dos. En un primer momento pierde la cola. Todos los pasajeros que viajaban en ella, unos salen despedidos y otros se quedan dentro de esa cola. Los que se quedan en la parte del morro también sufren el impacto cuando el avión choca con tierra y todos los asientos además rompen sus anclajes. Y se van hacia delante quedando muchas de las personas atrapadas contra la cabina de los pilotos y en un completo amasijo de hierros. Eduardo tiene una primera visión de esa tragedia que vive en primera persona cuando es muy joven, con tan solo 25 años. Mirá, sí, yo tenía 25 años, iba a jugar al rugby a Santiago de Chile. Yo hasta ese momento tenía una vida fácil. Estudiaba en un buen colegio en Montevideo, en la familia que me quería. Vivía en un lindo barrio. Y en un instante, un instante para otro se transformó mi vida. Fue un punto de inflexión absolutamente claro y marcado. Y ahí empezamos a vivir todo ese grupo de personas que íbamos en ese avión. En el primer momento sobrevivimos 29. Y vivimos 72 días más y pudimos salir 16. Después de habernos transformado, de haber madurado rápidamente, de haber aprendido muchísimas cosas sobre nosotros mismos, sobre el universo, sobre el ser humano, sobre nuestro potencial, sobre lo que importa y lo que no importa, sobre la naturaleza. De la nada quedamos absolutamente en cero, sin alimento, sin agua, sin casa. Y de ahí, de punto cero, tuvimos que partir a crear una nueva sociedad, siendo todos unos chicos de 25 años para abajo. Unos chicos que su máxima preocupación había sido qué hacían el fin de semana siguiente, dónde iban a pasar las vacaciones. Familias acomodadas, que nunca habían tenido ningún problema, que vivían felices junto a los suyos y que de repente se ven, la mayoría, malheridos junto a muchos cadáveres. En un principio son 13 personas las que mueren y con nada de sustento a su alrededor, tan solo el blanco más inmenso que nunca se hubieran podido imaginar. Eduardo recuerda cómo se escuchaban muchos lamentos al principio, cómo después de ese primer impacto, después de ese shock, unos minutos después, empiezan a oírse los gritos, el ayúdame, el sácame de aquí. Los que estaban en mejores condiciones, como Eduardo, junto a su amigo de la infancia, junto a Marcelo Pérez del Castillo, comienzan a liberar a sus compañeros. También comienzan a sacar a los muertos de dentro de la cabina, donde tanto los vivos como los muertos se juntaban unos con otros. Era un caos tremendo. Él, en el libro y en la entrevista, me aseguraba que estaban completamente en shock, que era como algo mecánico, no sabía lo que hacían, pero lo hacían. Poco a poco tuvieron que empezar a regir una serie de normas, de reglas, casi desde el principio, para intentar sobrevivir, aunque solo fuera una noche, porque esperaban que al día siguiente les vinieran a buscar. Estamos casi a 4.000 metros de altura, sin abrigos, en un pedazo de avión partido en dos, nevando, con mucha sed, mucha hambre, con un amigo que se había muerto, con gente que gemía, que pedía ayuda, y ahí empieza todo un bloqueo mental, o sea, que te va bloqueando todo lo que no es imprescindible vivir o sentir, y nos fuimos concentrando en lo que realmente era importante, en ayudar a los que estaban heridos, en organizarnos para pasar esa primera noche, pensando que iba a ser la noche, una noche, que el día siguiente nos iban a rescatar, si hubiéramos sabido, por supuesto, que íbamos a estar 72 noches, no lo hubiéramos soportado en ese momento. Y es, mirá, en perspectiva es asombroso, ¿no? Cómo pudimos organizarnos en esas primeras horas tan caóticas y tan horrendas y tan dolorosas, y cómo, inclusive físicamente, pudimos soportar ese frío, a esa altura, casi sin oxígeno, ahí empezó a mostrarse lo que es el ser humano, lo que somos los seres humanos, la capacidad que tenemos, cuánto más de lo que pensamos que somos, somos. Una de la madrugada y 50 minutos. El ejercicio es como de novela real viviéndose al minuto. Y nos quedan todo tipo de sorpresas. Nuestro agradecimiento tanto a Mireia Soriano, seguidora de Milenio 3, que nos dio esta pista, como a Eduardo Strauch, que nos ha concedido esta entrevista exclusiva. Desde el silencio, 40 años después, un libro que edita desnivel, pero que, claro, en el palpitar, en el latido, en la palabra del protagonista que nos ha concedido esta extensísima entrevista, impresiona muchísimo más. Eso es solo el inicio, el inicio de lo que está por venir. En esa organización, Iker, que ellos empiezan a llevar a cabo, hacen una cosa que no habían hecho hasta entonces, que es ir hacia la cabina del avión. Y comprueban que el copiloto ha muerto, y el piloto aún tiene un hilo de vida. En ese intento por salvar a esos chicos que estaban a su cargo, no para de repetirles, pasamos curicó, pasamos curicó, intentar contactar por radio. Luego le suplica que le den el arma, el revólver que siempre llevaba consigo en la cabina del avión, porque quiere quitarse la vida. Sabe que no puede sobrevivir, tiene todo el control de mandos clavado en el abdomen. Los chicos no le hacen caso, directamente esperan a que se apague su voz. No pueden dar a una persona un revólver para que se vuele la cabeza. Más tarde ven que hay otro chico que está sentado en el asiento, aún con el cinturón puesto, y parece estar solo o aturdido, en estado de shock. Pero a los pocos minutos, cuando se acercan, está muerto. Una de las hélices, desprendidas, le había cortado la pierna por debajo de la rodilla y se había desangrado mientras esperaba que sus compañeros le ayudaran. De pronto ven como alguien se dibuja en la nieve, ellos lo interpretan como un fantasma, como un espectro, ya está anocheciendo y ven que alguien quiere acercarse hacia la parte del avión donde están ellos. En un momento dado, esa visión fantasmagórica desaparece. No saben lo que es. Días más tarde comprendieron que se trataba de un amigo suyo. Es decir, los que estábamos ahí, los cuatro, cinco o seis que estábamos minándolo y llamándolo para que venía hacia nosotros, no nos olvidamos tampoco de ese momento. Que venía hacia nosotros y probablemente cayó en alguna grieta o se desvaneció. Había mucha nieve muy blanda y se quedó hundido en la nieve. Y eso fue muy impactante. Empezamos a tomar conciencia de la muerte, de la muerte que nos empezaba a rodear. Nos podía tocar a cualquiera en hoy en momento. Como pueden, tienen que empezar a acumular todo tipo de equipaje, asientos, trozos de chapa, para ponerlo sobre todo y tapar ese gran agujero que había dejado la parte de la cola desprendida. Tienen que pasar allí la noche. Ya están muertos de frío. Viajaban prácticamente con ropa de verano porque allí octubre, noviembre, diciembre es verano, con lo cual no tenían ropa de abrigo. Y Gustavo Cervino y Roberto Canesa, que eran estudiantes de primero de medicina, son los que tienen que empezar a actuar como si fueran verdaderos profesionales desde hace muchos años. Con materiales que no existían, porque no tenían material quirúrgico ninguno. Tenían que coser a la gente con el hilo o con las grapas que encontraban. Tenían que tapar brechas, tenían que ver las conmociones cerebrales que habían sufrido muchos, las amputaciones gravísimas que tenían también muchos de ellos. Y recuerdan que durante la noche se oían los gemidos de los heridos. Hasta que poco a poco, muchos de ellos empezaron a entrar en un sueño profundo y aún así, ese run run de los lamentos, de los gemidos, seguía escuchándose. Lo peor de ello era cuando no se escuchaban, porque eso significaba que aquellos que habían estado quejándose de esas heridas, cuando dejaban de quejarse, es que ya no vivían. Tres personas más murieron durante esa primera noche. Al día siguiente ven que no van a por ellos, no hay ningún avión que les sobrevuele. Pasa lo mismo al segundo o tercer día. Parece que escuchan algo, incluso ven alguna aeronave que se acerca, pero parece que esta no les ve a ellos. Ellos intentan hacer todo tipo de señales, incluso un SOS con el material que buenamente podían recoger, pero todas esas naves que sobrevuelan sus cabezas, en ningún momento pueden verles. Al parecer es una zona donde las nubes se condensan muy bajas, son muy blancas, hay una niebla muy espesa y era imposible ver este avión, que además era blanco, con lo cual no se distinguía casi en la nieve. A los cinco días del accidente, una pequeña comisión de chicos va hasta la cola del avión para ver si allí había más supervivientes. Se encuentran con algún cuerpo de nuevo unido al sillón. Este cuerpo tiene ya la piel oscurecida por el frío, por el sol. Es un primo de Eduardo Strauch, el autor de este libro, de la persona con la que estamos hablando. Se llamaba Daniel Sou, es uno de los primos que perde en ese viaje. En los restos de la cola, cuando llegan hasta ella, se encuentran con restos de equipaje, con algunas chocolatinas que luego compartirán entre todos y también algo que intuyeron que les podría servir para hacer funcionar la radio, una serie de cables que podían hacer que esa radio que tenían en la cabina emitiera algún tipo de señal. Como pueden, se llevan todo eso arrastrándolo en una parte del ala que les sirve como trineo y bajan hasta donde están sus compañeros esperando. Ninguno sabía montar una radio, pero todos tuvieron que aportar sus conocimientos para intentar que esa radio emitiera algún sonido y lo consiguieron hasta tal punto que la radio de la cabina empezó a servirles para oír las noticias que se decía sobre ellos, sobre ese accidente que habrían sufrido. A los diez días, escucharon la peor noticia de todas. La búsqueda por parte del ejército y por parte de la fuerza aérea de su país se había suspendido y ya les daban a todos por muertos. Sí, eso fue algo muy, uno de los momentos realmente importantes, impactantes, porque te podrás imaginar, ¿no? Cuando estábamos siempre esperando que nos fueran a buscar y a rescatar y oímos por la radio que se suspende la búsqueda del avión uruguayo. En el primer momento es un momento de angustia, de desolación, de abandono, después de rabia y de indignación contra todos, contra todo, desde Dios hasta nuestros padres y hasta toda la gente que estaba fuera del avión, o sea, que estaba en la civilización. Pero inmediatamente reaccionamos, ya nos sentíamos capaces de salir por nuestros propios medios. Entonces tomamos una tremenda fuerza y empezó esa etapa de organizarnos sabiendo que no había otra que salir por nuestros propios medios. Pero sí, fueron unos momentos y unas noches de angustia y de desolación y de sensación de abandono dificilísimas también, duraduras. A todos también nos pasó en algún momento por la mente, ¿no? Qué ganas de abandonarme y morirme, que es la más fácil de todas, ¿no? Pero enseguida reaccionabas y pensabas en tu familia y tu padre y tu madre que te estaban esperando y te venían las ganas de seguir luchando y ya conocíamos nuestras capacidades, nuestras posibilidades de lograr una cantidad de cosas que antes no sabíamos. O sea, que enseguida te levantabas y seguías la lucha, la lucha dura y dura, que fue durísima. Están en la más absoluta nada, ya todo el mundo les da por muertos, no tienen nada que llevarse a la boca porque incluso habían estado comiendo la pasta de dientes que algunos de ellos llevan en sus neceseres, no tenían ya más que repartir y sabían que o hacían algo o comían proteínas o morían. Y morían todos. No había ningún animal. En todo ese glaciar nevado no había absolutamente nada. Era una montaña sin vida, con lo cual la muerte fue la que les dio la vida. Tuvieron que recurrir al canibalismo, a comerse a sus propios familiares, a sus propios compañeros, a sus propios amigos, incluso a la mujer de uno de ellos que fallece. Cuando están allí, en los libros, lo ponen muchos de ellos, enterraban a sus compañeros boca abajo para no saber de quién era esa carne ni al cortarla no verles los ojos ni verles la cara. No identificar de alguna forma. Cortar un trozo de carne sin identidad porque si no hubiera sido imposible que pudieran ingerir aquellos pedazos. No tienen cubiertos, no tienen ningún cuchillo y con un trozo de vidrio de una botella rota hacen una primera incisión, cortan unas pequeñas lascas de carne que colocan sobre una chapa para que se seque al sol y es entonces cuando, superando toda la lógica humana, empiezan a comerse a sus propios compañeros. Eduardo nos lo recuerda así. Sí, nosotros rápidamente nos fuimos sintiendo cada más débiles. Obviamente, nuestra porción de comida al principio era un pedazo de chocolate, un poquito de pasta de dientes y una tapita de botella de licor o de vino. Eso era la ración diaria. Entonces, rápidamente nos empezamos a sentir muy débiles y nos dimos cuenta que había que ingerir proteínas porque si no, nos moríamos todos ahí apelotonados. Inclusive llegamos a probar todo lo que podría llegar a tener proteínas como valijas de cuero, zapatos. Probamos todo. Hasta que llegamos a la conclusión que la única proteína disponible era en los cuerpos de nuestros amigos muertos que también se podrán imaginar que hicieron decisión. Hubo que vencer culturalmente tabúes de milenios quizás. Pero una vez que pudimos vencer nuestras mentes yo por lo menos jamás tuve problemas de conciencia ni en ese momento ni después pero hubo que vencer esa barrera muy difícil. Y así fue. que seguimos viviendo gracias a nuestros amigos que habían muerto. Que hicimos un pacto entre nosotros nos fuimos convenciendo a los que no estaban convencidos de hacerlo y ofreciéndonos unos a otros. Eso fue uno de los momentos más emocionantes y de mayor solidaridad porque nadie sabía quién iba a ser el alimento del otro. Como decía Eduardo en esas circunstancias nadie sabía cuánto tiempo iban a durar los que habían logrado sobrevivir al accidente y ellos mismos y Eduardo lo recordaba y lo cuenta en el libro decían oye si yo me muero comedme vivid gracias a mí comed mi cuerpo porque yo ya no estaré aquí tan solo es un trozo de carne lo que queda y os puede dar vida a vosotros. Incluso decían que esos trocitos de carne medio congeladas para ellos no tenían sabor alguno eran duros eran inodoros eran muy pequeños y eran neutros para los sentidos así calificaban esos trocitos que les daban la vida. Roberto Canessa que también logró sobrevivir también nos contaba en un pequeño fragmento que hemos sacado de un documental cómo entre todos se dan cuenta que el comerse a sus compañeros es lo único que pueden hacer. En sí era terriblemente duro porque además eran los muertos eran nuestros amigos vos tenías que que meterte en la cabeza que te ibas a comer un pedazo un amigo tuyo muerto te ibas a tener que comer un muerto y eso nos llevó días y días de pensarlo creo que muchos estuvieron en la mente del principio pero no se animaban a decirlo que Jesucristo lo había hecho en la última cena y parecía algo espiritual otros lo tomaban como que ya eran como las personas no estaban ahí lo cual era realidad pero todas esas ilucubraciones son teóricas hasta llegar al momento práctico en que vos tenés que ir y cortar y comer un pedazo y tu mano no te quiere obedecer y tu boca no se te quiere abrir y tu estómago está totalmente repugnado había una mujer con ellos que era la mujer de uno de sus compañeros tenían dos hijos y ella se negaba a comer esa carne hasta que un día lo tuvo que hacer porque si no no volvería a ver a sus hijos por desgracia nunca los volvió a ver porque ella falleció días después pero al final tuvo que hacer lo posible por mantener esa vida que era muy importante para las personas que estaban esperando en Uruguay al principio además fíjate en el libro lo cuenta de una forma yo de todos los libros que me he leído y me he leído mucho sobre este caso lo cuenta de una forma tremendamente fuerte le han tachado muchas veces de frío a Eduardo por contar ya vemos como lo cuenta perfectamente como nos narra lo que ocurrió pero en ese episodio de cómo cortan la carne de los compañeros pues lo cuentan de una forma muy cruda hasta tal punto que en lo que algunos libros que han escrito otros de los supervivientes dejan como que bueno cortan partes del músculo sobre todo las piernas de los brazos de los fallecidos él dice que tienen que recurrir pues a coger una piedra y a romper el cráneo de estas personas para sacar el cerebro y también comerlo al igual que con las vísceras será la única forma que tienen de sobrevivir hay una carta incluso de Gustavo Nicolich que pierde la vida en el accidente logra sobrevivir algunos días y y escribe esa carta para que si alguno de sus compañeros llega a ver a su familia se la dé y en esa carta también se hace eco de lo que tuvieron que hacer del canibalismo querida Rosina te estoy escribiendo en el interior del avión se está poniendo el sol y comienza a hacer frío y a levantarse viento como casi siempre sucede a esta hora de la tarde una cosa que te va a perecer increíble es que hoy han comenzado a cortar carne de los muertos para comérsela no hay otro remedio yo había rezado a Dios desde lo más profundo de mi ser para que este día nunca llegara pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe fe porque he llegado a la conclusión de que si los cuerpos están ahí es porque Dios los ha puesto ahí y lo único que importa es el alma no debo sentir remordimientos y si llega el día en que yo pueda salvar a alguien con mi cuerpo lo haría con mucha alegría son incapaces de mandar ningún mensaje a través de la radio esta solamente funciona para escuchar algunos de esos partes de noticias que reciben no saben de qué emisoras ante la imposibilidad de mandar ellos ningún tipo de mensaje la desesperación los lleva a intentar contactar con sus parientes a través de algo que no es científico y nos lo decía muchos de ellos estudiaron una carrera de ciencias pero esa desesperación hace que intenten a través de telepatía llegar a la mente de sus familiares pensaban en aquellos momentos por ejemplo cuando por la noche se quedaban solos mirando la luna las estrellas que sus padres sus madres sus hermanas sus novias también estarían mirando esa misma luna esas mismas estrellas y a lo mejor de esa forma hacían llegar esos mensajes ellos servían esos astros servían como emisores como puente entre las mentes de ambos incluso intentaban visualizar aviones equipos de rescate avionetas helicópteros para ver si verdaderamente esa ilusión que se creaban en su mente se hacía realidad y lo veían con sus propios ojos era la única posibilidad que teníamos de conectarnos entonces a más de uno se nos fue ocurriendo casi simultáneamente y como habíamos empezado a tomar conciencia del poder de nuestras mentes nos llegamos a convencer de que íbamos a poder lograr mandar mensajes vía telepática y yo pienso que realmente así lo logramos lo logramos porque las madres de los que volvimos sentían que estábamos vivos y no había forma de que las convencieron de que era imposible que estuvimos vivos un accidente en la mitad de los Andes en invierno después de dos meses y medio era imposible que hubiera alguien con vida pero ellas se indignaban y decían están vivos están vivos van a volver los vamos a encontrar realmente creo que les llegó algún mensaje telepático que seguramente algún día la ciencia lo probará 2 y 9 minutos esto es milenio 3 en la cadena ser dosier sobre desde el silencio y aquí entra ya el misterio en una historia profundamente humana donde el principal protagonista Eduardo nos dice que habían tomado conciencia del poder de sus propias mentes unas mentes situadas al límite unas mentes en un umbral que seguramente y ojalá ninguno de los oyentes nosotros tengamos que vivir pero los tocó a ellos en ese momento y estaban convencidos de que su mente estaba alcanzando potencialidades increíbles fuera de la lógica e intentaron la telepatía son cosas secretos misterios de esta historia tan relativamente bien conocida que empezamos a desvelar ahora el misterio evidentemente tenía que aparecer en ese umbral entre la muerte y la vida fíjate que era hasta donde llegaría esa conexión que Eduardo y Mireia desde el silencio se hacen eco de la situación de la madre de uno de los desaparecidos de uno de los chicos que estaban sufriendo este accidente ella iba continuamente viajaba continuamente a Chile para ver si se reanudaban las la búsqueda ¿no? de los restos del avión hasta que un día estando con otra de las madres en una habitación del hotel le dijo yo es la última vez que vengo porque mi hijo acaba de morir después confirmaron que así era el mismo día que ella había estado en Chile en esa habitación y que sintió ese malestar y dijo que ya no volvía porque su hijo había logrado sobrevivir varios días pero ya había perdido la vida identificaron que fue justo el momento en el que se había producido el fallecimiento de este joven con el paso de los días las 27 personas que se apiñaban en los restos del avión ya conocían muchos de los sonidos tanto los del día como los de la noche ya no hablaba ninguno esa cabina se quedaba a oscuras menos y esto fíjate a Eduardo Strauch le significó mucho ¿no? porque el piloto de la salida de Exit eso siempre que ponía Exit él siempre miraba y se había quedado encendido macabramente encendido como diciendo que por ahí estaba la salida por la que no podía salir nadie porque no llevaba a ningún sitio pero esa luz era la que él identificaba como tengo que seguir tengo que continuar hasta tal punto que cuando le fueron a rescatar él se llevó ese pequeño piloto que ponía Exit porque había significado mucho en su vida ellos tienen que identificar no sólo los ruidos del día sino los de la noche y en esos ruidos de la noche una noche una jornada que están todos ahí apiñados parece que empiezan a oír un estruendo bastante grande que no saben de dónde vienen incluso creen que han han aterrizado de alguna forma en una zona de volcanes porque parecía que en ocasiones incluso se movía esa parte del avión no sabían si era por el deshielo o por el hielo que crujía debajo de ellos cuando alguno se movía pero en esa ocasión sufren una avalancha terrible que acaba con la vida de muchos y que a Eduardo le hace vivir una experiencia cercana a la muerte eso es una de las cosas también bueno justamente uno de los capítulos del libro se llama el tiempo porque son relativos el tiempo en pocos segundos estuve apretado bajo la nieve prácticamente asfixiado y tuve todo ese proceso hemos oído muchas veces similares de personas que están en el borde de la muerte primero de terror ir hacia lo desconocido después de nostalgia dejar la vida y la vida que te pasa en imágenes pero decenas y decenas de imágenes que te van pasando por la mente en fracciones en el segundo hasta que empecé a sentir una sensación de placer y de alegría y de placer absoluto físico y mental y espiritual y que llegaba hacia algo que me hacía totalmente pleno y en ese momento me entró oxígeno porque se movió Adolfo mi primo que estaba apretado al lado mío me volvió el oxígeno a los pulmones y volví de vuelta al infierno de la cordillera pero llegó un momento que yo estuve convencido que estaba muerto estoy muerto ahora ahora que pasa una gran expectativa y una sensación tremendamente placentera que paradoja está muriendo y dice que vuelve al infierno de la cordillera en esa avalancha Marcelo su amigo de la niñez muere cuando logra quitar la nieve que tenía encima Eduardo se encuentra que hay una capa de hielo encima de la cara de su amigo y a través de ella ve ya sus ojos sin vida Marcelo fíjate es una de las casualidades entre comillas que Eduardo recoge en el libro Marcelo muere a la misma hora y el mismo día que lo había hecho su padre cuatro años antes fue una coincidencia macabra solo quedan 19 con vida ya la sociedad de la nieve es como se hacen llamar ellos mismos una sociedad en la que todos tenían su rol y todos se ayudaban es más cuando alguno le entraba el bajón estaba el resto para ayudarle a seguir con vida porque lo más fácil era dejarse ir con quedarse dentro del avión había muchos que ya ni querían salir durante el día al sol no querían comer no querían vivir en definitiva y ellos les apoyaban les ayudaban intentaban hacer incluso en esas situaciones bromas intentaban visualizar una vida la que tendrían con sus novias con futuros hijos para intentar que mantuvieran esa esperanza que les iba a salvar poco a poco además como las fuerzas iban siendo cada vez menos los que estaban en mejores condiciones empezaron a hacer pequeñas excursiones para ver de qué forma podían salir de esa ratonera porque todo lo que veían alrededor eran picos enormes imposibles de escalar con los materiales que tenían porque hubieran sido muy difíciles incluso para montañeros que tuvieran todo el equipo con que para ellos que no tenían absolutamente nada tuvieron que fabricárselo se hacían raquetas con todo el material que podían cosieron como pudieron una especie de sacos que protegieran a los que se iban a esas excursiones para dormir en la nieve incluso les dejaban los mejores sitios dentro de de esa parte del avión donde menos frío hacía en cierta forma les protegían para que estuvieran fuertes y pudieran de alguna forma sacarlos de allí el 21 de diciembre tres de aquellos expedicionarios logran llegar por fin a Chile además es después de claro tienen que estar muchos días subiendo a la montaña ellos ven como esos pequeños tres puntitos van subiendo tienen que rectificar muchas veces el camino porque no pueden continuar por allí pero al final llegan a un valle de Chile les separa un río y al otro lado ven a una persona a alguien que está cuidando del ganado no saben ni siquiera si les va a hacer caso ellos intuyen que les ha visto y lo único que les dice ese hombre es que al día siguiente llegarán con ayuda desde el avión a través de esa pequeña radio que de alguna forma los conectaba con el mundo escuchan una canción esta es el Ave María de Gunnot una música que para ellos suena a gloria y más cuando después pueden intuir estas palabras que se emiten a través de esa pequeña radio dice textualmente vengo de un avión que cayó en las montañas soy uruguayo hace 10 días que estamos caminando tengo un amigo herido arriba en el avión quedaron 14 personas heridas tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo no tenemos comida estamos débiles ¿cuándo nos van a buscar arriba? es entonces cuando Eduardo y sus compañeros ya saben que van a ir a por ellos que ya la búsqueda se va a reanudar y que por fin van a poder regresar con los suyos así lo viven de esta forma que yo cuando la entrevistaba a mí me ponía los pelos de punta todavía tú me lo comentás y me lo preguntás y se me pone la pila de gallina cuando me acuerdo de ese momento como si hubiera sido hace media hora en el libro lo cuento y nos enteramos antes por una pequeña radio que nos conectábamos con la civilización unos minutos todas las mañanas a ver si decían algo de nosotros y ahí nos enteramos de que había habido a que habían llegado a la civilización después de 10 días de caminata y ahí en una de las estaciones chilenas aparece el ave maría de Gunot muy nítida en medio del silencio de la montaña que para mí fue la confirmación total de que realmente sí habían llegado y cuando empezamos a sentir el sonido maravilloso de los helicópteros es muy difícil transmitir la alegría la euforia creo que no existen adjetivos para poder transmitir lo que sentimos en ese momento era yo lo más cerca lo que se me ocurre más cercano para describir lo que sentía era una especie de felicidad líquida que me salía por todos los poros por todos los poros de mi cuerpo saltaba felicidad que duró durante semanas eso es lo más impresionante fue un estado de felicidad continuo durante semanas felicidad líquida eso es lo que sentían cuando oyeron a esas aves de hierro que sobrevolaban sus cabezas y ingresan dentro del helicóptero y fíjate cómo es la vida las paradojas que tienen los rescatan y casi se estrellan en el helicóptero que los rescata de nuevo mal tiempo esas turbulencias decían que bueno los pilotos lo pasaron fatal para llegar hasta Chile para llevar el avión y aterrizarlo porque había unas condiciones malísimas ellos casi ni se enteran de esas turbulencias que están viviendo y que casi de nuevo les cuestan la vida había sobrevivido al primer impacto a la avalancha y ahora cuando era rescatado casi se estrella de nuevo pero por fin consiguen llegar a Chile no entienden cuando aterrizan por qué hay tanto revuelo por qué hay tanta gente haciéndoles fotografías e intentando entrevistarles con el paso del tiempo lo entenderán inmediatamente son trasladados a un hospital porque las condiciones en las que estaban eran pésimas habían adelgazado muchísimo tenían barba el pelo sucio no habían podido ni asearse prácticamente no tenían ni para comer ni casi para beber como para asearse con lo cual son trasladados inmediatamente al hospital y es entonces cuando las familias sin saber cuáles de ellos habían sobrevivido llegan al hospital a la primera que ve es a su madre y este es el encuentro exactamente 25 kilos menos negro quemado por el sol sé que estábamos muy buenos mozos después decían las chicas que estábamos flacos y quemados pero ya habíamos perdido el aspecto de cadáver quizás que teníamos un día o dos o tres días antes y pasé una noche en el hospital de San Fernando un pueblo de Chile ahí fue donde tuve contacto con mi madre que entró muy nerviosa estaba muy podrás imaginar en ese momento para una madre y fueron pocas palabras igual que cuando me encontré con papá lo mismo no había muchas palabras que decir abrazos y miradas y ojos brillantes y abrazos de vuelta no había palabras evidentemente para esos momentos no había muchas palabras después cuando empiezan a comentarse las cosas de cómo han logrado sobrevivir su madre con esa ingenuidad le pregunta si han comido conejos y pajaritos y él es incapaz de decirle que sí sabe que se tiene que enfrentar a la verdad y que tiene que contarle pues esa macabra realidad hasta tal punto que le dijo no nos hemos tenido que comer a los muertos imagínate si para una madre eso es impactante cómo lo toma la sociedad cuando ellos pues de cierta manera se tienen que enfrentar a esas ruedas de prensa que hacen cuando vuelven a su país cuando vuelven a Uruguay cuando están en el hospital hay muchos medios de comunicación que intentan entrevistarlos siempre se les pregunta por lo mismo cómo habéis logrado sobrevivir qué habéis hecho qué había allí para que teníais en el avión para 72 días de comida hay una cosa que fíjate en cierta manera une a Eduardo con España y es una cosa muy curiosa durante los días en esos 72 días del accidente su madre por casualidades extraordinarias extremas llamando como queráis empieza a recibir una especie de mensajes de una virgen de una virgen española de unas extrañas apariciones las de San Sebastián de Garabandal poco a poco a la madre le van dando un libro una estampa el cura que viaja en el avión en el que van a rescatarlos cuando ya están en Chile acababa de venir de Garabandal y Eduardo yo se lo preguntaba y él recordaba con cierta simpatía como esa virgen siempre estuvo como en cierta forma protegiéndolos hasta traerlos de vuelta a casa que fantástico eso fue una cosa totalmente casual una iglesia había una amiga le mostró la estampita de la virgen de Garabandal y después otra amiga que había estado en España hacía poco había oído de la virgen de Garabandal que había hecho milagros y entonces se aferraron a la virgen de Garabandal y empezaron a rezar a la virgen de Garabandal yo creo que las ayudó mucho a ellas no sé cuánto me habrá ayudado a que nosotros nos salvemos pero creo que fundamentalmente les ayudó mucho a ellas tener esa esperanza de esa virgen que no conocían antes y que había hecho milagros y entonces le pedían a ellas el milagro de nuestra salvación y es entonces cuando se tienen que enfrentar a la realidad a su vida de nuevo a la vida que habían dejado durante ese periodo de tiempo en el que habían estado aislados en esa sociedad de la nieve y es entonces cuando llegan casi más problemas que los que habían tenido cuando habían estado aislados Eduardo recuerda lo mal que lo pasa en esa reentrada a su vida anterior así es fue muy difícil fue mucho más difícil de lo que yo me imaginaba porque tuvimos que cortar todos los vínculos con esta sociedad para poder adaptarnos al otro todas las normas de convivencia etcétera etcétera y volver a esta sociedad de vuelta fue dificilísimo a mí nunca me importó mucho o no me importó nada lo que decía la gente y la prensa amarilla y todo el sensacionalismo tenía mi conciencia muy tranquila siempre la tuve pero fue impactante en la montaña no más en la mitad de la montaña cuando bajamos el helicóptero nos encontramos con decenas de periodistas y cámaras que no entendíamos a quién estaban filmando a quién estaban buscando estamos totalmente desubicados de la realidad y después en la vida diaria demoré un año largo más de un año en readaptarme a la civilización entre comillas al tono de hablar de la gente a las cosas que se decían eran un poco los bichos raros también estaba alrededor nuestro siempre con curiosidad eso fue realmente difícil y largo mucho más largo y difícil de lo que más quieren era difícil y largo ingresar de nuevo en esa sociedad que habían dejado y sobre todo cuando algunos de los familiares de los fallecidos no entendían o no pudieron comprender que se comieran a sus hijos a sus nietos no podían tolerarlo más cuando los habían visto en su casa jugando compartiendo pues la vida cotidiana con sus hijos por ejemplo la madre de Marcelo de su mejor amigo no quiso nunca volver a verle y eso Eduardo lo recuerda con gran pena sí eso fue muy doloroso para muchos de nosotros que nos pasó eso yo seguía me imaginaba yendo de mi casa a la casa de mi amigo que se había muerto al lado mío en la avalancha a contarle a André que era vivo en ese momento ya los últimos momentos de su hijo y lo fantástico que había actuado y bueno yo me lo imaginaba así pero nunca me quiso recibir y bueno es comprensible siempre nos vio juntos y no soportaba la idea de verme a mí solo y que su hijo no hubiera vuelto y en Came también hubieron otras familias que sí nos recibieron como sus hijos hasta el día de hoy viven algunos nos quieren como sus hijos inclusive escribieron algunas cartas abiertas a los diarios en aquel momento agradeciendo que sus hijos hubieran servido para que nosotros volviéramos vivos porque nosotros pudiéramos volver así que es una historia que tiene tantas puntas y tantas historias de todo tipo tan emotivas y tan profundas tan tristes tan difíciles a veces me pongo fuera de mi historia y realmente tomo algo de conciencia de lo fantástica y apasionante que es nuestra historia que nos tocó vivir a nosotros en los Andes una de esas familias que sí que entiende lo que tuvieron que hacer incluso decían que sus hermanos sus hijos hubieran hecho lo mismo era la de Nicolich su hermano Alejandro se hacía eco además de las palabras de toda su familia y él declaraba que lo que hicieron estaba bien hecho lo hubiese hecho lo hubiesen hecho cualquiera los 16 si los hubiesen tocado morir lo hubiesen hecho y me parece divino no solo a mí sino a mis padres me parece una cosa una comunión tan grande te diría hasta cierto punto un orgullo un orgullo de que ellos por una parte de mi sangre hayan podido estar vivos 2 y 29 minutos esto es Milenio 3 desde el silencio una revisión de una historia mítica de tributo de solidaridad de tristeza de dar la sangre y la vida por otros de canibalismo entre personas que se conocían desde niños de la soledad absoluta de la pérdida o la forma de mantener la esperanza el ser humano al límite y por tanto muchísimo aprendizaje y también de misterios porque desde el silencio hay todo un capítulo en el que se hace referencia a misterios que ocurrieron no solamente en la zona de los Andes donde se habían estrellado sino también en las casas de los uruguayos de sus familiares que habían estado viviendo de otra forma ese accidente los familiares muchos de ellos nunca dejaron de buscar a estos chicos incluso recurrieron a algunos videntes para intentar que estos visualizaran la zona donde estaban y así poder ir a buscarlos con aviones que los propios padres pagaban eran padres de ellos muchos adinerados con lo cual tenían el poder de alquilar un avión y los equipos de rescate para ir hasta allí pero tenían que intuir de alguna forma donde podían estar y eso lo hacían a través de sobre todo de Gerard Croissette que era un vidente muy afamado y que el radar humano le llamaban exactamente pues el radar humano al parecer acertó bastante porque visualizaba tal y como había sido el accidente y además siempre repetía una cosa que había vida y había muerte es decir que todavía quedaba gente que estaba esperando que lo rescataron y también gente que en ese accidente había muerto lo recuerda Carlos Pérez que era uno de los periodistas que pudo vivir como se hicieron esas búsquedas con Gerard Croissette estaba a distancias de miles de kilómetros de aquel holandés desde Enscher la ciudad donde vivía nos iba a guiar con su mente se describió patéticamente el accidente entonces de golpe yo voy hacia la montaña yo me acerco a la montaña hay una montaña descabezada por eso yo busqué mucho tiempo durante casi semanas enteras busqué una la imagen de un volcán descabezado y tiene una nube permanentemente siempre encima había una nube siempre encima de esa montaña me acerco a la montaña no puedo levantar más el avión dice nos estrellamos el avión golpea contra la la cresta de la montaña pero que curioso no se destroza totalmente se destroza un ala se destroza la cola tal cual sucedió y el avión pasa al otro lado de la montaña y se desliza como en un tobogán me voy deslizando en un tobogán sigo deslizándome en un tobogán me detengo hay vida y hay muerte hay vida y hay muerte hay sobrevivientes y ahí entonces entendemos que hay vida y hay muerte y que el accidente había sido si lo había dicho patéticamente en una realidad tan fantástica lo había leído con la mente de tal forma que de inmediato empezamos a buscar hasta que finalmente en los preámbulos de la Navidad se dio el milagro Croacet tenía razón y a pocos kilómetros errándole por metros en una distancia tan descomunal el avión estaba allí el misterioso Croacet muchas veces utilizado por la propia policía en los Países Bajos para descubrir por desgracia cadáveres de niños situaciones truculentas el radar humano también yo lo desconocía había intervenido en este caso prácticamente acertando increíble más intuiciones más misterios que se dan Pancho Delgado cuando está subiendo las escalerillas del avión habla con los compañeros y dice que tiene la certeza de que ese avión se va a estrellar Gustavo Cervino también cuenta que ha tenido un fuerte presentimiento es más lo comenta con la mujer del médico que viajaba con ellos y esta le dice se llamaba Esther esa mujer y esta le dice que ella también ha soñado que el avión va a tener un accidente aún así se suben al avión hubo una persona que lo perdió en el último momento y que luego aseguró que una serie de circunstancias hicieron que no llegara a acogerlo creen que es el destino en Mendoza cuando estaban en Argentina cuando tuvieron que dormir allí esa noche pernoctar por el mal tiempo porque no podían continuar conocieron a unas chicas con las que se fueron a cenar y había en ese restaurante una especie de mural donde todos ponían los nombres y esa chica escribió encima viernes 13 un viernes 13 macabro es más esa chica junto a sus amigas le dijo a estos jugadores de rugby que no subieran a ese avión Eduardo lo pone en el libro dice queden en Mendoza el avión va a caer porque hoy es viernes 13 hay también una serie de numerología que intuyen que puede tener que ver por las fechas por las horas en que se dan todos esos hechos incluso también hay intuiciones familiares cuando se está produciendo el accidente uno de los padres que va a entrar en el banco estaba además toda su familia en el avión su mujer y sus dos hijos viajaban en él va como cualquier otro día al banco pero al abrir la puerta siente una emoción muy fuerte muy tremenda que le hace sentirse muy mal en un momento determinado se va a su casa a descansar porque cree que se está poniendo malo él no sabía que habían aterrizado en Mendoza que habían tenido que pasar la noche allí y que reemprendían el vuelo al día siguiente estamos hablando de 1972 no había teléfonos móviles la forma de comunicar no era tan fácil como ahora y estando en su casa él escucha en las noticias que hay un avión de la Fuerza Aérea que se ha estrellado de la Fuerza Aérea Uruguaya pero no le da más importancia porque él yacía a su mujer y a sus hijos en Chile a las pocas horas vienen desde el ejército porque él tenía contactos con el ejército a avisarle que el avión se ha estrellado y que en él van su mujer y sus hijos él atribuye esa fuerte impresión al momento exacto en el que se está estrellando el Fuerza Aérea Uruguaya la realidad la vida y fíjate también ha tenido que superar el volver al lugar de los hechos en 1995 es cuando después del accidente por primera vez regresa a esa montaña que tan cruelmente les ha tratado cuando por primera vez se enfrenta a esa cruz que tiene los restos de sus compañeros enterrados debajo cuando todavía ve algunas partes del avión en el que tuvieron que sobrevivir 72 días y no solamente va a él sino que le acompañan sus hijos mira justamente es uno de los motivos por los cuales he seguido con mis hijos y voy con amigos y sigo yendo es para que la gente que me importa y que quiero pueda entender un poco más es muy difícil acercarse o entender mucho de lo que vivimos si no estás en ese lugar estando en ese lugar es más fácil entender mucho muchas más cosas y creo que lo resumen todo que creo que también lo dejé en el libro escrito cuando fui con Pedro mi hijo menor la primera vez que tenía 14 años o 13 y un día un día esplendoroso estamos ahí al lado de la tumba no están todos los restos de nuestros amigos y en silencio absoluto porque no había viento y Pedro miró 360 grados a la redonda en silencio y después me dijo papi ahora entiendo muchas cosas y eso creo que resume un poco todo lo que es montaña y es experiencia significa para mí y para la gente alrededor mío que puede llegar a entender bastante si va a ser lugar conmigo fíjate hasta tal punto le tiene odio y cariño a esa montaña que su mujer en una ocasión se lo hizo ver él no lo había pensado y así me lo me lo decía en la entrevista dice no fue mi mujer la que dio con la clave porque todos un día nos tenemos que ir y cuando él se vaya donde quiere que descansen sus cenizas lo tengo clarísimo eso fue una idea de mi mujer que me pareció brillante y bueno la tengo clarísima y ya está todo organizado mi ceniza me la va a llevar mi hijo menor que sé que más veces ha ido a la montaña que está más conectado con la historia así que terminaré el ciclo allí arriba también hay un enganche casi sobrenatural preternatural con el sitio con el entorno con donde pasó tanto sufrimiento y donde quizá entendió el misterio de la vida lo importante de la vida regresar una y otra vez que nos parece incomprensible querríamos borrar de nuestra memoria lógica racionalmente cualquier atisbo de un acontecimiento así sin embargo la enseñanza brutal de este superviviente del accidente de los andes nos cuenta eso sí y en el libro cuenta que lo que le hizo sobrevivir fue el amor el amor a los demás el amor a su familia el amor a sus amigos el amor a todas las personas que sabía que le estaban esperando a sus propios compañeros que estaban dando su cuerpo para que él sobreviviera a los amigos que les estaban ayudando a sobrevivir actuando como si fueran médicos profesionales y también ese amor a la montaña porque en el libro lo deja entrever que ama la montaña y ha aprendido a amar la naturaleza a raíz de ese accidente nunca le había dado mucha importancia nunca había tenido ese enganche que tiene ahora con la montaña que le sigue devolviendo además cosas porque hace pocos años un montañero se puso en contacto con él diciéndole que había recuperado su chaqueta y su cartera donde tenía todos los documentos incluso hay algunas fotografías en el libro desde el silencio donde se ve como esa chaqueta completamente casi destruida que conserva una manga aparte de la espalda se la pone de nuevo rememorando en ese mismo sitio del accidente como la llevaba puesta cuando impactó el avión esa montaña le sigue devolviendo su pasado hay una última cosa parece que los Firechild esos aviones estaban en cierta forma malditos un historiador que se dedicó a estudiar muchos de estos aviones de hélices Gary Orlando decía que la mayoría de ellos habían tenido serios problemas y que había muerto mucha gente dentro de ellos de los 78 aparatos Fairchild 227 que se construyeron 23 estrellaron y se produjeron un total de 393 víctimas mortales un tercio de la flota ha estado implicado en accidentes lo que no representa un buen historial de seguridad vamos ahora con más cosas 2 y 41 minutos este hombre por lo tanto ha vivido desde ese silencio terrible ha visto la muerte ha tenido que hacer canibalismo con sus propios amigos ha tenido esperanza hasta el final esa plaquita de éxito ese piloto guardado como muestra como señal la fuerza la debilidad los fuertes se vuelven débiles los débiles se vuelven fuertes el ser humano al límite pero él parece por lo que le escuchamos en este largo dosier que creo que merece la pena humano él ha aprendido de toda esta historia él ha aprendido él no puede ser ya diferente él ya no puede ser no puede obviar su pasado y creo que cree que su mente es mucho más poderosa quizá más fuerte lo que hablan de la telepatía es un ejemplo creyeron que sus mentes estaban preparadas para lo inesperado absolutamente claro cualquier problema más o menos cotidiano que nos abruma a nosotros a la vuelta de la esquina que puede ser para este individuo un problema nada nada él decía que había con esas vivencias que tuvo él sabía a la perfección qué era lo que importaba qué eran sus seres queridos era lo único importante era lo único que le hacía seguir viviendo el resto no tenía ningún sentido daba lo mismo tener más dinero menos dinero que se enfadaran con alguien que alguien se enfadara con él no tenía importancia después de estas vivencias tan fuertes simplemente el amor a los que le quieren y querer más él a su familia estar más con su familia así me lo decía era lo único importante lo único importante para él e incluso recordaba a su mamá que todavía vive que tiene 93 años y me decía le haría mucha ilusión a mi madre el que cerrara de una vez el círculo y viajara a Garabandal para en cierta forma agradecer a esa virgen lo que hizo por nosotros este accidente con imágenes tan tremendas y al final la enseñanza parece muy sencillo parece muy de novela pero es real al final el amor el poder auténtico la superación gracias a esas cuatro letras yo creo que es el mensaje definitivo de esta increíble historia sobre todo de vida más que de muerte hubo eso una polémica periodística han pasado casi bueno han pasado 40 años Javier en Diario Pueblo por ejemplo en la prensa española se seguía con enorme expectación el día a día y la llegada milagrosa de unos hombres que habían sobrevivido a la muerte pero ojo casi llamados como los últimos caníbales impacto polémica ahora lo vemos 40 años después pero fue tremendo si bueno en concreto en la prensa española se vivieron como tres fases diferentes una primera fase que era la incertidumbre cuando no sabían cómo habían sobrevivido a ese terrible accidente en esa fase los titulares que leemos son por ejemplo el milagro de los andes el milagro de navidad aparecen incluso declaraciones de médicos que atendieron a los supervivientes en aquella época y que decían por ejemplo el doctor Arriaganda las explicaciones de por qué y cómo lograron sobrevivir están más allá de lo científico más allá de lo científico son declaraciones que aparecían en el diario ABC no tenemos hasta ahora una explicación lógica la respuesta escapa a cualquier criterio existente y si no fuera médico tendría que estar obligado a creer en un milagro incluso las fuerzas armadas de Chile hacen un experimento y comparan el número de días que son capaces de vivir en plena cordillera sin ningún tipo de alimento expertos en ese tipo de situaciones que en concreto decían 27 días 27 días era el récord militar sin recursos y el número de días que habían estado estos pasajeros era 71 la segunda fase de la que hablábamos era el horror el horror de la prensa y el rechazo cuando el 23 de diciembre aparece la primera crónica del periodista Carlos Varela para Radio Continental de Buenos Aires hablando de que las fuerzas aéreas han comprobado fehacientemente casos de antropofagia ya que cuando los primeros militares saltan de los helicópteros encuentran seis cuerpos preparados para ser consumidos o sea aquí por encima de la historia espiritual de misterio y superación lo que impacta en aquel momento es el canibalismo moderno y la estampa que se encuentran ¿no? sí y de hecho yo creo que esto es lo que eclipsó todas las historias que estamos escuchando ahora y que a mí me parecen mucho más interesantes que esta del canibalismo ¿no? pero los titulares que se ven a partir de esa fecha son absolutamente demoledores con estos supervivientes hablan por ejemplo el milagro de los andes derivó de lo épico a lo macabro hombres del equipo de socorro hallaron restos humanos despedazados junto al avión siniestrado y aparecen recogidas por ejemplo palabras de uno de los padres de los supervivientes que dice creo que por la sangre y el cuerpo de mi hijo corren la sangre y el cuerpo de otros hijos hablan de jóvenes de 18 años que han regresado con una mentalidad de gente de 40 y la tercera fase y la tercera fase sería el momento de la empatía hasta entonces incluso habían sido bautizados por diario pueblo como los antropófagos de los andes hablaban de ellos pues por ejemplo el propio Antonio Gala dijo que la crítica de la sociedad es la que ahora acabará por devorar a los supervivientes había críticas demoledoras de doctores como Florez Tascón que decía no seré yo quien tire la primera piedra pero tampoco quien les coloque una guirnalda de héroes una polémica por tanto mundial que se produce efectivamente pero como decíamos diario pueblo hace una especie de serie de este accidente va contando en tres entregas las diferentes noticias que van surgiendo y la última de ellas como decía es la parte de la empatía cuando por fin dictaminan que ante una situación así cualquiera habríamos hecho lo mismo que incluso cuentan en estos recortes de prensa que había una persona que se negó a comer carne humana y que había fallecido por inanición y esto acaba determinando como decíamos este desenlace decía el titular los supervivientes han sido comprendidos por la iglesia la ciencia y la opinión pública y finalmente Manuel Marlaska el que firmaba todas las crónicas desde Chile terminaba diciendo no me importó decírselo a ellos personalmente y no me importa publicarlo aquí desde ahora y para siempre los resucitados de los andes cuentan con mi admiración y deben contar también con la del mundo entero y no me importa decirlo aquí un maestro del periodismo de sucesos Manuel Marlaska los resucitados de los andes diario pueblo claro pero es curioso podemos hacer un bucle en esta historia maravillosa que tiene tanto tanto de lo que aprender lo que hemos escuchado cala hondamente y lo hará a partir de mañana seguro a través de cadenaser.com de nadelministerio.com de cadenaser.com bajándose el programa y recorrer el mundo y seguro que llega a Chile y a Uruguay donde tenemos muchísimo seguimiento pero es que hay un bucle curiosísimo de la actualidad clara que nos indica que esto que vivieron los supervivientes o resucitados de los andes porque es así resucitados con sangre de otros en una especie de bueno de rito que tiene mucho religioso también expediciones igualmente célebres y ahora se descubre el dato clara de canibalismo si bueno la noticia realmente es el hallazgo de de un barco en concreto eran dos pero se ha hallado uno que fue pues desaparecieron partieron en 1845 con 128 hombres a bordo salían de las costas inglesas y bueno la intención suya era atravesar el paso del nordeste un lugar que es bastante complicado y estos barcos iban bastante bien preparados para la época y bueno pues se les vio un ballonero inglés unos días después y a partir de entonces no se supo nada de ellos se organizaron una serie de expediciones pues estamos hablando de más de 40 expediciones que no solamente no encontraron los barcos sino que fracasaron totalmente incluso hubo desapariciones en estas expediciones y no o sea al final costaba más encontrar estos estos barcos y a los posibles supervivientes aunque pensaban que no había ninguno que las vidas que se dejaron en ese intento bueno la noticia es que uno de esos barcos ha sido hallado y bueno se ha reconstruido a lo largo del tiempo a través de estas expediciones que se han realizado pues la historia de estos buques liderados por ser Francis perdón por ser John Franklin que bueno pues ha sido tremendo porque hay la coincidencia de que en estas expediciones también se produjo el canibalismo cuando desaparecieron realmente lo que se ha reconstruido es que estos barcos quedaron encallados en el hielo y bueno pues llegó un momento en que no tenían víveres había varias enfermedades que se habían asolado y los pocos que quedaban vivos decidieron salir de los barcos y caminar hacia el sur en busca de las costas canadienses pero algo salió mal y no llegaron y después de una serie de averiguaciones algunas casi casuales varios grupos de esquimales Inuit dijeron haber visto a estos expedicionarios arrastrando un bote y con pinta de estar enfermos y desnutridos y que pensaban que después de un tiempo habían fallecido y se llegaron a encontrar varios cuerpos que incluso tenemos aquí unas imágenes nosotros que se pueden ver tremendas de estos cuerpos y bueno quedaron congelados pero al hacer una serie de estudios forenses y se ha confirmado recientemente o sea después de tanto tiempo fue casi en 2008 que había se había practicado la antropofagia entre ellos pero con una serie de mutilaciones muy extrañas los hallaron concretamente los cerebros habían sido desforbidos las vísceras los sorbidos pero como decían en el accidente de los andes que rompían para obtener el cerebro quizá porque tiene mucha proteína las vísceras devoradas pero los sorbidos me imagino que no estará el cráneo roto porque si no no pondrían sorbidos los corazones extraídos y las manos cercenadas o sea creen que se apoderó de ellos una locura que en parte han confirmado que estos cuerpos albergaban una cantidad ingente de plomo y que esto pudo deberse o bien al mal estado de las latas de conserva no de la comida sino de la propia lata que habría expendido ese plomo o incluso a las cañerías de esos buques que se habrían corrompido en un momento determinado y que el agua que les llegaba estaría contaminada y ahora es precisamente cuando el gobierno canadiense en la expedición que envió en el año 2008 ha dado sus frutos y han encontrado uno de esos barcos que estaba hundido y que esperan sacar a flote y que nos descubrirá mucho más sobre todo este enigma la locura del plomo del saturnismo y devorándose casi ritualmente unos a otros hay un corte de la película poltergeist 2 que seguro que va a sonar a gran parte de la audiencia un hombre que además murió después de hacer la escena vestido como una especie de cura antiguo con rostro cadavérico que se aproxima a la niña cantando una preguntándole cosas y cantando una canción ¿lo recordáis? hola te has perdido pequeña ¿estás asustada? dime ¿por qué no vienes conmigo? no como quieras te cantaré una canción hasta que vuelva tu mamá Dios está en su sagrado templo líbranos de la iniquidad bueno esta canción aterrorizó a toda una generación y además luego la leyenda maldita del actor pero hay aunque sea brevemente santo una historia detrás de todo esto parecida que nos cuenta que ha habido historias que superan cualquier ficción pues sí todos recordamos este personaje el reverendo Kane que llevó a la muerte a sus acólitos a través de una peregrinación y de un viaje sin sentido pues bien los guionistas de Poltergeist dijeron que para componer este personaje se habían basado en varias historias habían hecho una especie de collage con varias historias de la historia más negra de los Estados Unidos y una de ellas destacaba sobre todas que es la del grupo de Donner en 1846 California era una tierra de promisión era una tierra donde se podía encontrar oro donde podías encontrar tierras férreas y mucha gente inició esa carrera a través de los Estados Unidos cargados con sus provisiones con sus familias en busca de una vida mejor eso le pasó a George Donner que consiguió juntar una caravana de 87 personas hombres mujeres niños ancianos para llevarlos hacia California el viaje fue un verdadero infierno ¿por qué? porque George Donner y casi todos eran absolutos novatos no tenían guías especializados tuvieron dificultades de todo tipo y todo estalló cuando llegaron a la cordillera de Sierra Nevada en California en la peor época posible a finales de octubre con mucho retraso y una tremenda helada les dejó completamente estancados se quedaron allí unos días imagínate 87 personas que tuvieron que hacerse unos refugios unos cobertizos improvisados y que esperaron que escampase y descubrieron que no que era el invierno que directamente no había ni salida hacia atrás ni vuelta hacia adelante cuando vieron que la situación era realmente desesperada 15 personas un grupo de 15 valientes que eran también hombres mujeres y algún chaval de 10 y 12 años decidieron que iban a salir a la desesperada para buscar ayuda esto fue aproximadamente a finales de noviembre llegaron el 18 de enero a una zona civilizada pasaron muchos días pasaron más de un mes solamente llegaron 5 y la historia que contaron era aterradora durante el viaje se les acabaron las provisiones a los pocos días hubo que pensar en cómo seguir no había caza no había alimento decidieron echar una lotería para ver quién moría para alimentar a sus compañeros y que pudieran seguir viaje y dar aviso para que rescatasen a los otros no hizo falta empezaron a caer de muerte natural pero el problema fue que la frustración las enemistades propias del viaje hicieron que también se cometieran varios asesinatos y también se devoraron a los cuerpos de los asesinados mientras tanto las personas que habían quedado no lo tenían ni muchísimo menos más fácil se habían comido los bueyes que tiraban de los carromatos se habían comido el cuero de los bueyes se habían comido prácticamente cualquier cosa y tuvieron que recurrir también al canibalismo las normas eran muy sencillas nadie se comería a nadie de su propia familia nadie sería obligado a comer carne y la carne era prioritariamente para los niños cuando finalmente unos meses después llegaron las expediciones de rescate tan solo quedaban 47 personas de las 87 que habían salido del este de los Estados Unidos hubo un pacto de silencio algunos decidieron vender su historia a los periódicos de la época que era tan horrible que fue silenciada y solamente se publicó en California en el este para impedir que el pánico hiciera que nadie volviera a emigrar ni a tomar esa ruta se hizo absoluto caso omiso a las historias de canibalismo pero hoy en día el paso de Donner que recibe ahora ese nombre sigue siendo un lugar de fantasmas de leyendas y de encantamiento Así llegamos al primer Rubicón la primera frontera de la noche enseguida nuestros compañeros con toda la información del otro mundo que yo creo que sí que da miedo aunque desde luego las historias que hemos contado hoy son tremendas pero ante todo pienso historias de superación historias del hombre frente a su auténtica esencia frente a su misterio cuando ya no hay esperanza y resulta que a veces ocurre el milagro el milagro por la mente humana o el milagro por una acción superior del destino que desconocemos Por cierto que mañana estamos en televisión de nuevo como siempre desde hace 10 años 10 temporadas pero bastante antes como sobre las 11 de la noche así que por favor no nos abandonéis que empieza la crudísima batalla y creo que tenemos cosas que os van a interesar pero a la vuelta la mesa milenaria por supuesto yo creo que os va a gustar la actualidad el momento comentada micrófono en la redacción Enrique de Vicente con su columna despierta y alguna sorpresa por ejemplo todo un hombre de radio fundamental histórico de esta cadena que tuvo que salir de un piso huyendo por cuestiones que nos va a contar de primera mano y son cuestiones que os van a interesar seguro continúa la noche después de los servicios informativos en Milenio 3 en la SER Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Navedelmisterio.com el portal hacia lo desconocido búscanos también por Navedelmisterio en Twitter Facebook y Google Plus Todos midamos con incredulidad los informativos viendo las atrocidades tremendas que está cometiendo el ISIS el Estado Islámico o Estado de Irak y Siria un Estado que amenaza con ir conquistando todas las tierras que pertenecieron al Islam incluida toda España nos asombra y ese asombro podría tener una explicación en una noticia reciente según la cual los combatientes del ISIS lo harían sometidos tras haber ingerido drogas de todo tipo tanto drogas farmacéuticas como hachís según uno de los excombatientes que al ser detenido hizo estas declaraciones eso nos puede parecer muy increíble pero no solo tiene antecedentes históricos justamente en el Islam porque hace casi mil años los hasidim o hasesin o asesinos seguidores del viejo de la montaña hacían lo mismo combatían tras haber consumido hachís sometidos a un programa aparentemente a un programa de control mental pero lo asombroso es que las técnicas que se están utilizando allí en Siria y en Irak para lograr combatientes que imponen miedo a cualquier enemigo y que siembran el terror tienen su raíz en Estados Unidos en todos los programas de control mental que se llevaron a cabo desde finales de los años 40 programas que fueron reabsorbidos y utilizados ya en Líbano a finales de los años 70 por un médico musulmán que fueron desde entonces utilizados para programar mentalmente a mucha gente y que seguramente hoy están siendo utilizados por el ISIS con el apoyo de los servicios de inteligencia occidentales que pusieron en marcha a este y a otros monstruos como Al Qaeda nos puede parecer asombroso ver ese estado de zombificación y de hipnosis externa pero mirémonos a nosotros mismos es que acaso no estamos cada vez más zombificados más hipnotizados más dormidos ante esto hay una sola solución despierta despierta todo ha cambiado despierta es el mensaje de nuestra columna especial Enrique de Vicente el maestro hablando sin pelos en la lengua sin tapujos y comentando la actualidad a su forma como luego lo comentaremos nosotros en nuestra mesa milenaria por cierto que siempre con el trabajo de Diego Marañón y Guillermo León es impresionante por ejemplo el número de descargas en las plataformas de iTunes o de ebooks e incluso también batiendo récords la propia columna solo la columna de Enrique en descargas en fin de lo más escuchado de España solo la columna de Enrique no me extraña el objetivo es agitar un poco los cerebros tomar conciencia y conciencia del mundo en el que vivimos tener un pensamiento crítico aunque muchos piensen que hablar del misterio es no ser crítico yo creo que el misterio tiene una versión muy profunda que hemos intentado sondear esta noche la semana que viene milenio será completamente distinto estamos seguros de ello pero esta noche hemos querido hablar de la luz que tiene en el fondo el ser humano luz poderosa una luz que lo obliga a vivir y sobre todo ese mensaje final yo creo que es importante no sé qué opináis el amor el amor en toda la amplitud cósmica de la palabra es lo que nos salva lo que nos da esperanza lo único que importa en esta vida pero parece que muchos que quieren zombificarnos que muchos que quieren recortar nuestro talento natural nuestras posibilidades infinitas esos que quieren controlarnos y nosotros mismos que nos dejamos olvidamos que la fuerza primigenia la luz auténtica está en cada uno de nosotros pero claro somos tan fáciles de convencer a veces ¿verdad? mensajes que han llegado en esta parte del dosier decíamos historia novelada absolutamente real pero tratada pues con la emoción y el drama que requería la ocasión ¿no? habíamos oído retazos muchos de esta historia pero como en todo nos habíamos perdido quizá una esencia importantísima pues vamos con los mensajes Ernesto Herrero dice me fascina este tema yo tenía 10 años ya leí el libro y he visto la película varias veces ejemplo de la fuerza que puede llegar a tener el ser humano en circunstancias extremas felicidades por el programa Noemi Suárez yo no volvería a ser la misma si sobreviviera a algo así me refiero no volvería a dormir Claude Rines he sobrevolado cuatro veces los Andes en todas he sentido el mismo escalofrío imaginando lo que pudo ser ese infierno Blanca no sé que será más traumático comer a tus amigos para sobrevivir o verlos morir de semejante manera sobre todo siendo tan jóvenes supongo que las pesadillas les deben de atacar de vez en cuando Chris Sanz imaginad la situación que duro tiene que ser dejar de lado toda la moral y prejuicios eso o morir Mariposa delirante que paradójico la muerte de unos le salvó la vida a otros Nurilla Sánchez traumatizante de por vida para los supervivientes no lo quiero ni imaginar Roser dice escuchar que te dan por muerto que no van a buscarte y tener la suficiente fuerza y valor para tomar decisiones tan duras Aixa desde Valencia dice me ha encantado la historia desde el silencio siempre me pareció terrible y al mismo tiempo impresionante la vivencia de estas personas desde que vi la película viven es increíble como solo en una circunstancia así se toma consciencia de lo verdaderamente importante en la vida y de lo poderoso que es el ser humano esta historia es un relato de lucha y superación pero no tan solo de las adversidades a las que tuvieron que enfrentarse esos chicos sino de superación de sí mismos Pilar Carrillo dice para muchos es fácil decir que no comerían carne humana la verdad es que en una situación así no se sabe cómo podría reaccionar si dejarte morir o luchar contra todos los prejuicios para salvar la vida tremenda historia la que les tocó vivir a estos chicos voy a pedir a mis amigos un titular como si fuese un mensaje de los que envía la audiencia de resumen de esta historia de qué es lo que más les impresiona de esta historia porque nos hemos quedado hablábamos en la tertulia evidentemente junto a Noel junto a Fermín todo el equipo hablábamos fuera de las capas de las historias pero es que esto vale para cualquier elemento quedarnos en lo de la carne evidentemente es que es muy fuerte pero no trascender a ello también puede ser un pecado entre comillas hay mucho de ritualística hay mucho de prejuicios y también hay mucho de ver esta historia en lo puramente biológico alguien absolutamente convencido de las leyes evolutivas dirá que el organismo tiene que sobrevivir lo que no se cuenta tanto y me parece interesante es que personas muy descreídas por ejemplo en el ámbito de la religión sufrieron me lo recordaba el compañero Pérez Campos después de revisar toda la bibliografía de Pueblo por ejemplo sufrieron auténticas epifanías sufrieron reencuentros con lo divino sufrieron reencuentros con eso que es superior a nosotros y que les dio esa fuerza en el momento exacto y por eso empezaron a surgir por la trampilla del cerebro esas historias de misterios que algunos pueden reírse de ellas pero resulta que fueron la chispa el impacto la luz concreta que les hizo decidir por un lado de la balanza por tanto qué importante es ese del ser humano auténticas epifanías en ese momento y uno dice puede pensar que si hay un dios si hay una deidad si hay un orden en el mundo por qué me toca esta tragedia terrible nosotros que vivimos bastante bien dirían los chicos del equipo de rugby de un nivel económico importante esto que está allá arriba nos ha mandado esta tragedia y sin embargo en mitad de ese dolor desde el silencio muchos conectaron con la luz del misterio que les hizo creer en cosas tan extraordinariamente bizarras para algunos como ese enigma que sigue ocurriendo en las montañas de Cantabria en Garabandal don Santiago Camacho si usted tuviera que hacer uno de esos tweets ¿qué pondría? si yo tuviera que hacer un tweet me quedaría sobre todo con el acto de generosidad enorme en esa situación terrible y traumática de esas personas que le dijeron a sus compañeros si mi cuerpo sirve para que vivas tómalo y recordar que ese acto de generosidad está al alcance de todos y que hay mucha gente que está viviendo gracias a que otras personas han donado su cuerpo así que haceros donantes de órganos que básicamente es lo mismo y podéis salvar una vida con vuestro cuerpo que ya no os hace falta el tweet puede ser una buena sección para algunos temas el tweet de Santiago Camacho el de Clara pues yo creo que estos jóvenes además que les pidió a todos una juventud plena tuvieron que elegir entre vivir y morir así de claro y hubo quien murió yo creo que porque se rindió y quien pese a todo dijo hay que seguir adelante y de hecho estos jóvenes hoy ya no tan jóvenes todos se ocupan cargos muy destacados en la sociedad son líderes en su campo y yo creo que toda esta experiencia les hizo conocer el miedo de una manera tan atroz que al final el miedo ya no existe Javier Pérez Campos pues yo creo que la prensa precisamente por el tema de la carne humana eclipsó este lado mucho más luminoso este lado quizá menos atractivo para los medios de comunicación pero yo creo que para nosotros mucho más interesante y fíjate el título del libro desde el silencio que para algunos será la respuesta que obtenían cuando cayeron del avión el único silencio por respuesta cuando pedían a Dios ayuda ellos creían que o no estaba o miraba hacia otro lado y sin embargo gente como Eduardo Strauch o como Fernando Parrado que es otro de los que viven una especie de epifanía en ese lugar piensan y llegan a la conclusión de que quizá el silencio no era la respuesta el silencio era el medio para obtenerla tuit de conclusión después de esta experiencia tan vivida quizá más personal porque tú has conocido a estas personas pues yo me quedo con el optimismo con la forma optimista de ver la vida y con una frase que es que gracias a esas personas que perecieron allí de los 16 que quedaron ahora vuelven a la montaña 100 hijos nietos gracias a ellos estos hombres han podido tener una familia una vida esa sangre sigue corriendo por los nuevos no por los que han llegado y el mío sería muy breve eso un ejemplo más de esa fuerza que tantas veces olvidamos fuerza cósmica fuerza que todo lo puede que a todos se enfrenta la fuerza de esa palabra a veces tan manida pero que esconde un gran secreto ¿verdad? algo que es mucho más poderoso que nosotros el amor y ahora amigo Noel Calero cambiamos radicalmente el tercio porque quiero hablar con un buen amigo un buen amigo yo le conocí prácticamente el primer día que entré aquí en la cadena SER porque era en aquel momento el jefe de prensa a nivel nacional de la cadena SER pero él ha sido director de Ser Valladolid director de Ser Albacete director del circuito de emisoras de Castilla y León y es un hombre que inauguró y puso en marcha grandes programas y grandes proyectos como los 40 principales que inventó fórmulas que hoy se reproducen con éxito uno de los pioneros de la radio en los años 70 en esta casa y que siempre tuvo su trayectoria personal en la SER y profesional y bueno siempre hicimos buenas migas siempre comentábamos cosas siempre tuvo buena diferencia para este programa y lo curioso es que yo no conocía una historia me dejó caer un día algo pero no me lo contó con detalle él tiene un blog que es muy interesante y que yo recomiendo que se llama leyenda viva donde cuenta sus historias de la radio por dentro historias de la historia de la radio y sinceramente yo lo disfruto bastante pero claro la sorpresa es cuando detalla algo más de un piso donde pasó las de Caín pero él y toda su familia vamos a hablar con esta leyenda de la radio Juan de Dios Rodríguez buenas noches un placer es un enorme placer escucharte estar contigo charlando de nuevo y además con presencia de tantos cientos de miles de testigos como es a estas horas de la madrugada es un verdadero placer es un honor contar con tu amistad y es un orgullo y tenerte entre mis amigos a ti a Carmen y es un lujazo que me llames y te bueno pues te preocupes por como decía un histérico de este pobre locutorcito ya retirado en otras lides dedicándose a bueno pues a ir recordando sus vivencias por aquello de que no se pierda ahora que tenemos la mente y el recuerdo fresco ¿qué año era? ¿qué hacías exactamente? ¿en qué emisora estabas? Juan de Dios eso sucede en 1990 yo el anterior un gerente que había en la SER que ahora es consejero delegado de Antena 3 bueno me me traslada por una serie de circunstancias que no hubiera caso a Albacete bueno pues cuando encuentro un piso adecuado porque yo venía de Valladolid de vivir en una organización muy grande un piso muy grande y demás y colocar pues iba con mi mujer mis hijas y demás colocar todo aquello buscaba un piso grande y encuentro pues en el centro de Albacete frente al parque Averardo Sánchez un edificio de siete plantas y en el segundo piso encuentro un piso adecuado y en ese piso pues hay una serie de de mobiliario que de una parece ser marquesa que unos meses antes había fallecido y sus hijos y nietos habían puesto en alquiler yo veo ese piso y es bastante era un piso muy decimonónico o sea había las paredes estaban enteradas casi en seda había espejos que iban del techo al suelo había un cuadro de una señora que debía ser un antepasado de la marquesa difunta con unos cuadros más pequeños de personajes un tanto extraños y bueno pues en el salón en el centro del salón había una mancha que según me contó a mí el conserje se debía a un medicamento que estaba tomando esta señora y que el último día antes de fallecer se cayó ahí y esa mancha quedó bueno quedó aparecía desaparecía la limpiábamos el caso es que yo pedí que cambiaran toda la decoración de la casa quitaran todo el mobiliario y demás y eso lo hicieron dejaron solamente en un cuarto en el que había nada más entrado a la izquierda el resto de mobiliario que no se podían llevar por la premura de mi trazado y bueno pues allí nos ubicamos bien entramos en la casa y al cabo de dos o tres semanas pues tenemos que hacer un viaje de vuelta a Valladolid para cerrar temas pendientes y cuando volvemos voy a recolocar las cosas de las crías de mis hijas no sé qué mi mujer ayudándome y voy a entrar en el cuarto de baño para preparar el baño de ellas y no puedo entrar que no puedo entrar en el baño no puedo no puedo hay como una fuerza que me impide abrir la puerta ya consigo dar un empujón muy fuerte y me encuentro que estaba un espejo destrozado detrás debajo de la puerta a ver si lo consigo explicar bien entre la puerta del cuarto de baño y la pared de enfrente donde estaba tenía que haber estado el espejo había como dos metros bueno el espejo se había digamos caído entre comillas de la pared había ido a parar detrás de la puerta pero no se había desprendido porque los enganches y las del espejo estaban en el espejo y las escarpias estaban en la pared y no había si se hubiera desprendido el espejo hubiera dejado una marca en los lavabos que había debajo del golpe de caer y luego pues cristales en los lavabos y demás no había nada todo estaba roto detrás de la puerta me extraña muchísimo llamo a Paloma a mi mujer le digo fíjate oye este espejo se ha caído es enorme si tenía cuatro anclajes eso no se puede bueno en este momento no le das más importancia anteriormente se me ha olvidado comentar que el fin de semana que termina el traslado de la mudanza mis padres habían ido nos habían traído a mis hijas de la playa para no estar con la mudanza y demás a casa y mis padres se quedaron a dormir en la habitación donde habíamos dejado el mobiliario que es sobrante de la casa de allí el día que se levantaron por la mañana mis padres me dijeron que no volvían a dormir en esa habitación ni en esa casa por favor hasta que esos muebles no se vaciaran que no habían podido dormir y se encontraban muy mal de hecho no desayunaron no comieron se fueron con mal cuerpo se guardaron muy mala muy mala situación de aquello bueno un mes después pasó lo que te cuento del espejo la mancha esta del suelo limpiábamos intentábamos desaparecía y al cabo de dos días volvía a aparecer la mancha de la medicina bueno cosas que aisladamente las vas viendo las vas colocando y bueno entonces un día me dice pues pasadas unas pocas semanas de lo del espejo me dice y me dijeron oye ¿te has visto estas estampas? digo ¿qué estampas? no es estampas que hay aquí en el armario de las niñas no cogemos las estampas bueno pues las tiramos las quemamos según me decía mi abuela una estampa no se quema no se tira se quema y bueno pues hicimos lo de quemar las estampas ¿cómo eran Juan de Dios? exactamente estampas eran pues de diferentes santos había el sagrado corazón había santos diferentes pero nadie las había colocado y aparecían entre la ropa de las niñas nadie bueno mi mujer llegó a sospechar que teníamos una asistenta que bueno mi mujer y ella no se caían muy bien mi mujer llegó a sospechar que debería ser cosa de ella pero es que cuando esta chica dejó de venir a casa siguió pasando seguían apareciendo esas estampas hasta que un día dejaron de desaparecer ojo después de quemar la última estampa durante un mes todos los estados domésticos que teníamos que habían venido con nosotros murieron todos la lavadora el frigorífico un microondas todo se estropeó al mismo tiempo ya que yo empezaba a tomar una sensación bastante molesta en ese momento en la familia si que hay cierta preocupación tu mujer o tus hijas han visto alguna cosa al margen claro mis hijas no les hablábamos el tema mis hijas tenían seis y nueve años y tampoco queríamos acobiarles mucho lo comentábamos entre nosotros y durante un bastante tiempo casi te diría yo que varios meses yo creo que fíjate todo eso pasa en el proceso que tardan que hay en retirar los dueños de la casa el mobiliario sobrante una vez que se lleva el mobiliario sobrante que pasó a los tres meses cuatro de estar allí dejaron de suceder ese tipo de cosas una cosa Juan de Dios y antes de saber un poco el episodio que os hace casi tomar una determinación no no que nos marchemos antes de contar eso Juan de Dios porque lo has dejado lo has descrito muy bien pero has como planeado por encima de cómo eres el mobiliario que tanta desazón provocó en tus propios padres cuando estuvieron allí o que a ti te sugería cosas raras porque has hablado de extraños personajes el mobiliario ¿por qué? ¿por qué te llamaba la atención? ¿cómo podría llamar la atención de nuestra audiencia ahora mismo? ¿cómo eres el mobiliario? mira había un cuadro vamos a ver si te recuerdas el lienzo de Goya sobre la duquesa de Alba en el que está vestida de blanco con una cinta de color rojo y hay un perrito a sus pies a la derecha bien pues era un cuadro parecido a ese de Goya de un personaje que debía ser la abuela de la difunta ese cuadro tenía cuatro estaba roto estaba rasgado en distintas zonas y tenía varios orificios de bala que según nos contaron debido a la guerra civil sufrió ese cuadro mucho por inclemencias por la guerra y demás había en una mesilla había dos cuadros de dos personajes bastante siniestros dos elementos dos personajes que parecían como hermanos mellizos o gemelos de aspecto de vestidos de negro aspecto muy siniestro barba afilada bastante inquietantes ¿vale? bastante inquietantes había otro un personaje un militar esto era como de busto que tenía medio cuerpo de de armadura en una posición una mirada un tanto desafiante unos ojos claros muy desafiante llevaba el sombrero puesto desde principios del siglo XX debía ser el personaje y demás bien y había un cuadro de baquel un cuadro perdón una estatua de baquelita de un guerrero con un arco como a punto de disparar una flecha ¿no? bueno eran eran personajes eran situaciones todo que bueno pues para la gente que vivía ahí tenía su recuerdo su momento o su significado pero eran cuando menos inquietantes y molestos y desagradables si tú lo veías lo has descrito como hombre de radio estábamos viendo los cuadros no es por nada hasta la madrugada estábamos viendo los cuadros y yo que soy de familia de anticuarios y galeristas sé el enigma tremendo de esos cuadros donde uno se pregunta muchas veces de dónde vendrán quiénes serán estos personajes por qué miran de esta forma ¿no? el misterio un poco del arte pero entonces ¿qué pasa? nos marchamos a la noche de autos la noche en la que y no es ninguna película pero suena a familia que prácticamente determina que ya no sigue más allí ¿qué pudo pasar Juan de Dios? mira lo que pasa aquella noche es algo tan sencillo y tan breve como que a las a las 3 de la mañana se enciende un aparato de radio que no tiene cable de red ni pilas ¿os despierta en la noche? nos despierta a las 3 de la mañana con las señales de solarios el boletín de las 3 de la mañana normalmente ese aparato de radio bueno ese aparato de radio tenía FM onda media onda larga onda corta y una frecuencia aérea con la que a veces por la noche nos estrellamos mi mujer y yo escuchando pues conversaciones de pilotos cuando iban aterrizar en la base de los llanos porque tenía una frecuencia era un aparato de radio que ella había comprado en Inglaterra y era de un aspecto un tanto bueno como de guerra un aspecto bélico el aparato era de estos como de un tipo de aparato de radio negro con muchas frecuencias muchas bandas ese tipo de aspecto ¿no? bien ese aparato de radio hacía varios años que ya no funcionaba de hecho pues ya no poníamos pilas y en el proceso de abudanza pues no sé qué tipo de avería se produjo que decidimos quitarle el cable y lo dejamos como elemento decorativo pues en el salón de casa bueno era un aparato de radio que era era como si de repente pues a las 3 de la mañana se pone a sonar un armario pero a sonar un armario no que haga ruido sino que el armario cuenta un programa de radio pues lo que sucedió a las 3 de la mañana de esa madrugada fue que de repente se enciende un aparato de radio digo yo me dice mi mujer ¿elejaste el equipo de música? digo no si no además no tiene programador fui fui a ver y veo que ese aparato de radio está sonando ¿y cómo es esa ida a ver Juan de Dios? es decir cuando te vas dando cuenta de que eso está ocurriendo voy pensando que es eso entonces voy por el pasillo y cuando llego al salón digo si no es no es el equipo si es pero ya me dije Paloma mira estaba sonando ese aparato de radio bueno empiezo doy botones pero botones que no reaccionaba porque efectivamente no tenía ningún tipo de función ningún botón hasta que a buen volumen a buen volumen además estaba escuchando eso claro si si bueno ya te digo nos despertó yo no sé que toqué porque tiro queda todos los botones y se paró me vuelvo a mi mujer y le digo chata mañana nos vamos de esta casa buscamos otra ¿y hicisteis eso? efectivamente ¿jamás volviste al lugar? no 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 fíjate hace un par de años pasé por Albacete para ver antiguos amigos y demás pasé por delante de la casa miré al edificio pero no me atreví ni a hacer fotos te estoy contando esto y me está dejando una sensación de angustia porque fue fue ahora he contado todo te estoy contando algo que pasó en un proceso de año y medio los tres primeros meses fueron los que concentraron mayor cantidad de acontecimientos y nos habíamos olvidado de todo hasta que sucedió eso de repente aquella noche ¿no? lo curioso Juan de Dios es que le daba vueltas esa sensación que tú tienes esa especie de hormigueo de inquietud de extraña emoción es el misterio al final el misterio es eso ¿no? porque uno sabe perfectamente lo que ha vivido uno sabe por qué lo cuenta en este caso entre amigos y uno sabe que que tiene esa certeza piense cada oyente lo que piense o lo que crea curiosamente Juan de Dios y esto quiero decírtelo en el desarrollo de lo que nos has contado has contado varios clásicos absolutamente importantes de casos más o menos no muy conocidos pero que se han repetido en ocasiones ahora a mí me parece que hay una lectura como de señal curiosísima y es que a un hombre que ha dado su vida por la radio un hombre que ha amado la radio un hombre que vive la radio un hombre que escribe de radio y resulta que lo que le ocurre es que a las 3 de la mañana un aparato de radio sin estar conectado a nada le habla me parece por otro lado maravilloso también ¿no? bueno claro es que mira me estás poniendo la piel de gallina al hacer ese 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 simile efectivamente o sea yo mi trabajo profesional siempre ha sido en la radio siempre ha sido en la sed pero por encima de incluso de la sed digo es la radio es decir a través gracias a la radio he conocido la gente que he conocido gracias a la radio tengo una amistad que tengo contigo gracias a la radio conocí a mi mujer tuve mis hijas gracias o sea la radio efectivamente ha sido para mí todo en esta vida desde que tengo un punto de irracionalidad tolerable yo quería contar esta noche en Milenio 3 con un buen amigo que conocí desde el inicio y que siempre hemos tenido esa buena química y un hombre de radio con todo lo que significa entonces que curioso yo de un brinco al leer tu blog diciendo es la radio la que habla la radio antigua que vuelve que no importa ni la electricidad no importa nada para la magia de este medio hemos tenido a Juan de Dios Rodríguez toda una personalidad en el mundo de las ondas en España todo un corredor de fondo también sacando adelante un sinfín de empresas de emisoras que hoy funcionan y yo quiero agradecértelo muchísimo compañero por este granito de arena de una historia de misterio y de radio y que al final lo hemos convertido tanto en miedo sino en curiosa señal que ha guiado nuestra vida te lo agradezco muchísimo y recomiendo leyenda viva a todo el mundo que quiera aprender de la radio por dentro Juan de Dios un abrazo grandísimo amigo no sabes como te agradezco tu llamada tus palabras ese abrazo a través de las ondas que nos enviamos mutuamente porque es el que más dentro nos llega un abrazo muy grande un besazo a Carmen otro para el alma y adelante chavales gracias Juan de Dios gracias tres y treinta y siete mesa milenaria mesa de redacción micrófono en esta redacción se pudieran comentar muchas cosas por ejemplo compañeros esto ha habido varios clásicos cuando estaba contando Juan de Dios Rodríguez todo un clásico de la radio en esta casa lo de las tres de la mañana yo no sé que gestos hacían Javi y Clara de tres de la mañana pero es un clásico le llegaron a llamar la hora del diablo no es por nada y está llegando bueno ya la hemos pasado sí la hemos pasado pero es verdad y toda una serie de no sé si leyendas pero en torno a que la inmensa mayoría de fenómenos extraños en casa se ocurren más o menos es ahora pues sí y además con unos componentes muy de o sea es que realmente estábamos viendo aquí visualizando perfectamente cómo era esa casa cómo eran esos objetos que malditos entre comillas o con una historia eso era un cuadro disparado y rasgado mal rollo y esos gemelos a mí uno de los gemelos vestidos de negro chungo chungo raro raro en fin historias de alguien que ha ido la radio y que había guardado este pequeño secreto lo había comentado muy por encima y Juan de Dios no es un tipo que se amilane ante las cosas no es miedoso para nada o sea que bastante aguantó año y medio otros hubieran salido zumbando mucho antes mesa de redacción con todas las noticias de lo que está pasando lo que seleccionan nuestros compañeros por ejemplo Santi estás muy interesado en unos papeles estamos últimamente con muchos secretos el portavoz de la policía de Indonesia por ejemplo afirmaba que sabía dónde estaba el habían desaparecido pero luego no dice nada que también es curioso algo parecido pasa con esto Santiago bueno estos documentos tienen su historia en el año 2002 entre todas las investigaciones y las comisiones de investigación que se hacen sobre los atentados del 11S se hace una sobre la vida de los terroristas en Estados Unidos y concretamente quienes les dieron apoyo logístico financiación ayuda para cometer los atentados etcétera etcétera todo ese material de todas esas investigaciones se desclasifica menos precisamente las 28 páginas que se refieren a quién apoya en Estados Unidos a esa gente a día de hoy hay una iniciativa de tres congresistas estadounidenses y un montón de familiares de víctimas de los atentados para que esas 28 páginas que es el único material tanto del FBI como del Congreso el Senado etcétera etcétera que permanece clasificado es decir el único material que permanece clasificado de las investigaciones oficiales del 11S son esas 28 páginas hay una iniciativa para que se desclasifique Tomás Massey es uno de los congresistas que piden esto y ha podido leer el material porque para los miembros del Congreso ese material es accesible no para el resto de la población pero a ellos les dejan en una sala insonorizada con un agente de la CIA delante prohibido tomar notas fotografías absolutamente nada les dejan leer aquello pero la ley de secretos oficiales les impide revelar el contenido pero aún así ha hecho unas declaraciones en las que dice yo tenía que pararme cada dos páginas para replantearme toda la historia de los últimos 15 años y asimilar lo que estaba leyendo volvía a leer otras dos páginas y tenía que volverme a parar porque esas dos páginas me volvían a cambiar todo lo que había asimilado antes y por eso creo que el pueblo estadounidense tiene que conocer lo que ponen esas 28 páginas ¿qué pueden poner? hay varias especulaciones a raíz de digamos lo que se ha filtreado la más fuerte sería que implicaría agentes del gobierno de Arabia Saudí en la preparación y la perpetuación de los atentados eso sería grave porque el gobierno de Arabia Saudí es aliado de los Estados Unidos lo cual reabriría otra vez las teorías de conspiración sobre el autoatentado es más parece ser que podrían implicar a informantes no agentes del FBI pero sí personas que trabajan como se ganan la vida como informantes del FBI también en el ámbito de las personas que ayudaron a los terroristas del 11S no sabremos si esta iniciativa tendrá éxito en 2003 43 senadores estadounidenses pidieron formalmente que se desclasificasen esos papeles y eran 43 senadores y no lo consiguieron estos tres congresistas y el grupo de familias no sé si tendrían más suerte con el presidente Obama o sea que 13 años después del 11S 13 años después se dice pronto siguen los misterios se perpetúan otros y da la impresión de que de algunos ya es imposible saber la raíz verdadera o sea cada vez hay más capas de misterio de informaciones ocurre lo mismo a nivel arqueológico en diferentes partes del mundo ha habido un hallazgo de primer nivel nos lo cuenta Diego Marañón compañero buenas noches hola Iker buenas noches a todos hablan de una especie claro como siempre ocurre cuando uno ve las fotografías son como muy confusas es como una especie de gran bumerán de piedra que sobresale o algo así pero que secreto hay ahí dentro bueno pues la verdad es que ocurre más a menudo de lo que creemos cuantas cosas esperan no sé si a ser descubiertas porque esto ya se conocía pero si a que alguien se pregunte que secretos esconden acaba de ocurrir Iker en el marco de un congreso internacional sobre arqueología de oriente antiguo y lo que ha hecho un estudiante de doctorado que se llama Ido Wachtel es poner de manifiesto que una especie de promontorio una estructura de piedra que tiene forma de media luna puede ser algo más de lo que se pensaba hasta ahora hasta ahora ellos pensaban que era una especie de restos de una muralla de una estructura amurallada pero lo que este estudiante ha descubierto y que forma parte además de su tesis doctoral a partir de restos de cerámica que se han encontrado en el lugar es que puede tratarse de algo de algo más de un monumento en sí mismo con una antigüedad mucho mayor que la que tendrían por ejemplo Stonehenge o las pirámides de Egipto las hipótesis que se barajan en estos momentos son dos uno que podría ser una especie de marca para delimitar una propiedad en ese entorno rural o otra posibilidad que parece que tiene más visos de ser así es que puede ser parte de una señal un límite una ayuda para señalar la cercanía de otra ciudad una ciudad que se llama Bet-Gerá y que hasta hace no mucho no se conocía bueno muchas características de esta ciudad en 2011 se publicó un estudio que lo relaciona con un dios con un dios de Mesopotamia llamado Sin un dios lunar de ahí esa forma de media luna y esto parece que tiene más visos de ser así porque esta ciudad esta grandísima ciudad Bet-Gerá está a un día de camino de esta nueva estructura que se ha conocido ahora unos 30 kilómetros de distancia y bueno lo que dicen es que lógicamente esta estructura que se ha descubierto ahora no puede ser defensiva porque tú no puedes poner una muralla una defensa a prácticamente un día de camino de una gran ciudad así que lo más lógico sería pensar que es una especie pues como te digo de ayuda de señal ¿y qué cronología estamos hablando Diego? pues a partir de las cerámicas se estima que puede tener una antigüedad de 5.000 años porque bueno pues como te digo esos restos que se han encontrado indican que puede que puede tratarse entre los años 3050 y 2650 antes de Cristo pero al final chicos la misma conclusión de siempre ¿no? surgen cosas pero nadie sabe realmente lo que son en qué quedará todo eso las suposiciones están a veces tan alejadas ¿no? de la propia realidad de la arqueología se siguen descubriendo cosas a través de los satélites y en este caso incluso los expertos se quedan asombrados ¿qué es eso? una señal bueno decir una señal es como decir pasará muchos años porque fíjate si de Stonehenge se están descubriendo todos los años prácticamente cosas nuevas hay noticias incluso cada tres meses porque están descubriendo pues pequeños pozos o nuevos datos contradicen lo anterior algún descubrimiento nuevo de ahora pasarán décadas hasta que sepamos algo tenga alguna firmeza arqueológica gracias Diego compañero nos marchamos a Badajoz Javier porque ahí está la noticia de última hora sí y que ha sido publicada por el periódico Hoy de Extremadura ha aparecido en su sección Extremadura secreta que lleva nuestra compañera y amiga Israel Espino y que está investigando este tema en profundidad se trata del hospital Perpetuo Socorro en Badajoz está situado en la avenida Damián Tellez La Fuente y allí desde hace más de 20 años empezaron a hablar de una misteriosa figura una misteriosa persona presencia que surge por los pasillos que parece desplazarse flotando a través de ellos como si fueran una especie de raíl sin flexionar las piernas y que fue vista ya como digo hace más de 20 años por una paciente que acababa de dar a luz y que vio surgir en su habitación esa figura con ropajes oscuros que llegaban al suelo y que le ofrece unas pastillas para calmar unos dolores que tenía en ese momento cuando lo cuenta a las enfermeras que le extrañaba que a altas horas de la madrugada hubiera aparecido una mujer le dicen que allí no había pasado nadie y le hablaron de la leyenda de esta dama de negro pues bien en el verano del 94 se vuelve a repetir una de estas presencias en este caso habla un miembro de mantenimiento que junto a un vigilante a eso de las 4 de la madrugada recorriendo uno de los pasillos del sótano del edificio ven al final del todo una figura negra de nuevo la misma imagen unos ropajes que llegan al fondo del suelo y dice que le llama la atención una vez más que no parece caminar como una persona normal que parece ir en paralelo al suelo se mete por un pasillo cuando van detrás de ella pensando que se ha colado allí descubren que se ha introducido en el hueco del ascensor que estaba en obras y creyendo que puede haberse caído que puede haberle ocurrido algo van corriendo hacia allí y cuando enfocan con la linterna en la oscuridad del hueco descubren que no hay absolutamente nada y una vez más en el año 2011 en noviembre aparece el testimonio de un cirujano con su esposa que llegan a las 8 de la mañana al hospital están en la tercera planta recorren el pasillo oscuro también en soledad porque a esa hora no ha amanecido prácticamente y cuando están llegando al despacho en ese pasillo ven una vez más esa figura esa figura de la dama de negro que va recorriendo el lugar que gira una esquina y creyendo que también una vez más es alguien que se ha colado cuando van detrás de ella allí no hay absolutamente nadie pues bien Iker justo esta semana pasada hace unos días se ha vuelto a repetir esta visión en este caso además tenemos el nombre del testigo él se llama José Luis estamos intentando hablar con él ahora mismo está bastante asustado y bastante reticente a tratar el tema que le acaba de pasar hace nada hace muy poco hace escasos días pero quien sí ha tenido la oportunidad de hablar con él ha sido nuestra compañera Israel Espino que nos va a contar cómo ha sido ese encuentro al parecer en el mes de agosto y de septiembre o sea hace nada hace unos días ha sido la última aparición pues ha habido unas extrañas manifestaciones de hecho bueno he conseguido ponerme en contacto con una de las personas que se han encontrado esta extraña aparición él se llama José Luis trabaja en el hospital y bueno se ha encontrado en una sala en la sala cuarta donde suele aparecerse además es una planta diáfana él subía de farmacia acercaba al cuarto de baño a lavar las manos desde el cuarto de baño se veía perfectamente una especie de salita de espera y vio un extraño bulto en principio pensó que era alguien quizás que estaba escondiéndose pero ya de entrada le dio mal rollo él normalmente además está acostumbrado si alguien se cuela si alguien está por allí acercarse él no tiene ningún tipo de miedo pero él me comentaba que algo un instinto de supervivencia le decía que no tenía que acercarse en término de lavarse las manos su sorpresa fue cuando este bulto seguía allí nuestro gran compañero Israel Espino gran cronista de la Extremadura mágica misteriosa pero es que a veces verdad compañeros es una simple definición dice vio a la espalda un bulto a través del espejo un bulto que quería como esconderse y eso ya genera una desazón en la audiencia y en nosotros yo creo sinceramente pero es la fuerza de estos testimonios si porque son las típicas cosas que no te imaginas que puedan pasarte y menos en determinadas circunstancias estando en un centro de trabajo bueno tú vienes ahí para una actividad concreta y claro lo que menos te imaginas es algo que te descoloque porque puedes imaginarte ver pacientes que tengan dolores que puedan estar mal mucho sufrimiento todo lo que tú quieras pero eso no y además de hecho Israel contaba que este testigo hasta hace unos días prácticamente se tomaba un poco a risa los testigos que habían surgido hasta la fecha este tipo de cosas es decir que no era una persona sugestionable hace poco a alguien que se reía de otros operarios en otro hospital en concreto en Córdoba era el que se reía imaginaos el que se reía de los otros y se encontró con el fenómeno y ahora dice y ahora se ríen de mí claro pues este se ha visto en la piel de los otros y ahora es el que no quiere hablar y el que no quiere ofrecer su testimonio pero él sabía que allí además no debía haber nadie porque era una zona que estaba cerrada al público Israel Espino nos sigue dando detalles de la descripción que él hace de este ser se dio cuenta que eso no era humano primero porque era amorfo lo que había pensado que eran unas grandes espaldas se dio cuenta que era un bulto negro pero negro excesivamente negro él me decía cuando alguien viste de negro son distintos tonos los zapatos son de un tono de negro el jersey la gabardina esto era un bulto de una sombra intensamente negra se veía además que no era material pero tampoco era de todo sombra de todo humo y bueno su principal éxito lo dijo que correse que correse de allí y finalmente este nuevo testimonio ha dado lugar a que otras personas hablen y otra persona es una enfermera que trabaja en ese mismo hospital y que también hace solo unos días en este mismo mes de septiembre se ha topado con algo que no ha podido explicar ella decía que iba a subir a la cuarta planta que cuando el ascensor se estaba cerrando con la planta entera en soledad pues escuchó una voz que decía espera y justo en ese momento se abrían las puertas del ascensor para demostrarle que allí no había absolutamente nadie clásico entre los clásicos ¿no compañeros? es decir historias que se vienen contando en hospitales que tienen que ver con una especie de monja de religiosa de aparecida que hemos escuchado mil veces quizá lo que lo hemos escuchado tantas veces lo que no hemos escuchado con tanta asiduidad es lo que ha pasado aunque nos lo cuente brevemente Clara en Utah en el estado de Utah que tiene que ver por desgracia también con unas raíces más escabrosas ¿no? sí, sí casi policíaco ¿no? porque esto ha ocurrido este este verano cuando una mujer llamada Johanna Aeosana de origen africano se muda a una casa aparentemente ideal con su hijo pequeño y bueno pues esta casa pues es grande ella la definía como que era feliz era una casa grande bonita alquilada todo para entrar a vivir como suele decirse y la verdad es que la casa tiene muy buena pinta hemos visto imágenes ¿no? pero bueno esta mujer no sabe lo que ha ocurrido en esta casa pero empieza se encuentra que está duchándose por ejemplo y que empieza a escuchar gritos gritos y de niños y gritos en general gritos que no sabe identificar de qué son pero que está ella en la ducha y los está escuchando y cuando para de ducharse esos gritos se dejan de oír otros fenómenos que le ocurren es que la puerta del garaje se abre y se cierra sola sin que nadie accione el mando e incluso esto me dejó un poco un poco fría que dice que su hijo pequeño corta edad se quedaba mirando hacia la piscina y bueno se quedaba como hablando con alguien y decía vete 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 de aquí además bueno ella tenía la sensación de constantemente sentirse vigilada por alguien o por algo bueno al cabo de un tiempo ya de tener estas sensaciones y de estos fenómenos que le estaban impidiendo dormir decide hacer averiguaciones y entonces se entera que en esa casa en 2009 había desaparecido pues la mujer que la ocupaba junto con su marido y sus dos hijos también de corta edad esta mujer desapareció un día se llamaba Susan Powell un caso muy sonado en Estados Unidos porque no se halló el cuerpo pese a que la policía sospechaba por todos los indicios apuntaban a que esta mujer había sido asesinada por su marido y posiblemente enterrada o escondida en algún lugar del jardín o de la casa sin embargo pese a todo esto no pudo ser hallado el cuerpo y el marido lo que hizo fue mudarse de estado cambiarse irse a Graham en Washington e irse con sus dos niños pequeños cuando le estaban haciendo reclamaciones en fin pues que es lo que estaba pasando estaba en el punto de mira hasta que un buen día este hombre llamado George Powell decide quitarse la vida y quitársela a sus hijos con causa una explosión en la casa que vuela la casa literalmente del mapa y entonces se queda ese misterio sin resolver nadie sabe que ha ocurrido con esta mujer con Susan y bueno pues cuando ella se entera de esto obviamente asocia todo lo que le ha estado pasando con la historia de la mujer desaparecida y lo que hace es reclamar a la inmobiliaria y decir que ella le tenían que haber avisado de que esto había sucedido en la casa claro un indicio de que verdaderamente ella no sabía previamente nada es que la inmobiliaria dice que ellos no tienen obligación de avisar de estas cosas o sea que si lo hubieran avisado lo habrían dicho creo yo yo contacté con una investigadora de allí de Utah con Adrienne Vigil que ya investiga este tipo de fenómenos y que ha intentado entrar en la casa para realizar algún tipo de investigación y ver qué sucede pero se ha encontrado con la negativa de los propietarios diciendo que si ella quiere hacer esas averiguaciones tendrá que alquilar la casa por lo menos durante un año el cuerpo no ha sido encontrado por tanto el de la no no ha sido encontrado hombre yo creo realmente que si estuviera el cuerpo allí se hubiera hallado pero lo que sí que puede ser o por lo menos la policía sospecha con bastante con bastantes indicios es que Susan desapareció en esa casa es decir que ella no salió de esa casa esa mujer murió ahí habrá que seguir la pista de esta historia porque desde luego una vez más ya no hay que acudir los clásicos sino que los clásicos se revivifican por fortuna para los que seguimos el misterio pero por desgracia para estas vidas nos marchamos prácticamente con una música que conocéis perfectamente y un poco de energía buena para esta primera mesa de redacción mesa milenaria que ha estado protagonizada por el misterio después de lo de Juan de Dios vamos con un poquito de energía luminosa pues mira Marañón Diego Marañón nos pedía y nos chivaba una cosita dos bendiciones nos decía para dos milenarios que se han casado hoy uno es Alejandro Pérez y otro es Félix Redondo Félix Redondo hombre bueno pues hoy ha pasado el mítico de foros del misterio pues hoy ha pasado por el altar así que mucha suerte muchísimas bendiciones matrimonio hijos muy feliz y además Félix al que conocemos es una persona estupenda un gran trabajador y que va a triunfar y bueno está triunfando hace muchos años ya en lo suyo pero desde luego que alegría porque también ha pasado momentos en la vida muy complicados y los ha superado o los intenta superar nuestro máximo abrazo compañero a ver Joaquín Villegas de Sevilla que tiene 40 años dice como tú y ha sido abuelo 40 años y abuelo yo tengo 41 y ha sido padre recientemente o sea que mi nieto se llama Eizan y es un muñeco y como su abuelo será un fiel milenario como no espero que el cosmos Dios o el destino le tenga una vida afortunada y feliz junto con su joven madre mi hija Rocío por favor dadles vuestra bendición muchísimas gracias o el cosmos Dios y el destino y todo junto David y Lara que nos escriben desde Elda desde Alicante para pedirnos vuestra bendición milenaria para nuestro pequeño Eric que nació el pasado 11 de septiembre buena fecha y entre llantos y biberones ya ha comenzado a seguiros a través de la radio el 11S siempre nos recuerda a todos la terrible efeméride de las Torres Gemelas pero el nacimiento de nuestro pequeño también nos dice que en el mundo siguen pasando cosas maravillosas un fuerte abrazo a todo el equipo y seguid con esa espiral de superación y esa libertad que os caracteriza Eric es un anagrama de Iker casualidad yo creo que no bueno es que iba a decir Eric Iker y Enelda y que vi yo Enelda el ovni el orni que diría Alma el orni venga y la última es Cristina Galvez que nos dice os escribo para que por favor deis una sorpresa a mi suegra ya que ella es tan fan vuestra que os lleva escuchando desde que hacéis todos vuestros programas de televisión y de radio habéis hecho bendición milenaria a mis dos hijos también y os pido por favor que si esta noche podéis darle la energía positiva de Milenio 3 ya que ella os escucha todos los sábados con su perrita Yanis y ayer esta perrita pues falleció mi suegra está muy mal y no lo va a superar fácilmente ya que su niña como ella decía se ha ido al cielo mi suegra es de Yuncos y se llama Rosa Mari y la perrita Yanis me gustaría muchísimo animarla un poquito con esta sorpresa bueno pues ahí va porque además es que las personas que les pasa eso verdad compañero los que tenemos perros sabemos lo que se sufre un abrazo para ti y un abrazo para nuestro compañero José Antonio Ponsetti por cierto que vivió la pérdida también de un perro amigo ese claro las personas que no tenían perro yo entiendo que que no lo comprendan pero 16 años de amistad y bueno pues un accidente y como estaba el pobre José Antonio que es un gran profesional así que nuestro abrazo para todos Santi y Clara que nos vemos en Cuarto Milenio mañana mañana tempranito tempranito por Dios que está la competencia como para mañana volvemos a la selva gracias gracias Carmen gracias Pérez Campos mañana